Ya, ven toda la presentación, ¿cierto? Sí. Perfecto. Eso, sí, profe. Los quiero ir interactando, ¿eh? Oye, nada, vamos a revisar el rol del Banco Central, ¿ya? Pero con una mirada bastante básica y bastante docente, ¿ya? Todo lo que hable, ¿cierto? Es cosa que se meten a Google, al Banco Central o las principales páginas y esa información la van a obtener, ¿ya? O sea, no van a sentir y no van a escuchar absolutamente ninguna información que provenga de mí o de mi criterio, ¿ya? Y la historia del Banco Central en Chile es súper entretenida porque comienza en 1925, ¿ya? Con la llegada de un personaje que hay, el profesor quizás lo conoce y nos puede contar después un poquito más, ¿ya? Edwin. Y con Edwin le decían, el doctor del dinero. Este compadre estadounidense lo que hizo fue evangelizar este modelo económico de la política económica, ¿cierto? Una torta americana en lo que es Sudamérica, ¿ya? No, digo, primero a Chile, ¿ya? Fue propulsor de la creación del Banco Central de Guatemala, por ejemplo. Ya estuvo Colombia, estuvo bastantes países, ¿ya? Y, bueno, en Chile, en 1925, lo que hizo fue conversar con los principales actores del gobierno chileno y decirle, ¿sabes tú? Ustedes tienen que hacer un Banco Central, ¿ya? Este Banco Central les va a servir para todo el desarrollo. Y así como este compadre Edwin convenció al gobierno chileno... Pueden poner silencio, por favor, si se escuchan súper mal. Entonces, Edwin convenció al gobierno chileno de crear un Banco Central. Y el Banco Central en Chile se creó el 11 de enero de 1926. Un año después de que este asesor de los gobiernos sudamericanos impulsara... Bueno, él no solamente asesoró al gobierno chileno el tema del Banco Central. Ya podemos ver que esta medida está con el tema de fiscalía, con el tema, ¿cierto?, de la contraloría, ¿ya? Y un dato curioso es que en 1926, cuando se inauguró el Banco Central, las bóvedas del Banco Central tenían 150 millones de pesos, ¿ya? Un poco para ver el nivel de depreciación que ha tenido la moneda chilena a lo largo del tiempo. Imagínate, 150 millones de pesos en ese momento, la RUF. Una inmensidad, ¿ya? Uy, ¿y cómo hacemos el match, entonces, con el Banco Central para explicar, ¿cierto?, en un ramo de economía globalizada y todo el cuento? Y dirán, ¿por qué sale una caja de vino? Una caja de vino tinto, ¿cierto? Ya, vuelta compadre de Tocornal, que es un vino, ¿cierto?, que yo creo que conocen todas las generaciones aquí en Chile. Él es Ismael Tocornalpo. Él es el primer presidente del Banco Central de Chile. Él es de la familia, ¿cierto?, de la viña, la viña conchitoro, ¿ojo? Ya, o sea, desde los inicios, el Banco Central estuvo muy ligado al empresariado, a los poderes, ¿cierto?, lo que hemos conversado en la clase. O sea que las decisiones del momento cero probablemente fueron siempre influenciadas, no lo sabemos, ¿ya? Bueno, la viña conchitoro, ¿no?, la marca en sí, Tocornal, porque no sé qué tanto no le pueden hacer con el contenido de este vino a don Ismael Tocornal. Pero, claro, la marca en sí, viña conchitoro, es una marca que se ha desarrollado y uno de los ejemplos más grandes de marcas globalizadas, de economías globalizadas como marcas chilenas, ¿ya? Hoy día uno de los sponsors, por ejemplo, del Manchester United, que es de las principales ligas de fútbol del mundo, ya, y lo vemos siempre, y es fuertísimo ver una marca chilena, ¿cierto?, así, posicionada en el extranjero, ¿ya? Y si vemos el memo del último año de la viña conchitoro, hace una reseña sobre don Ismael Tocornalpo. De esta forma, la marca intenta resaltar la figura del empresario como precursor, promotor de la modernización de la industria en nuestro país. Fuerte. O sea, poco menos que don Ismael Tocornal fue quien hizo el cambio del modelo económico y, la verdad, de la política económica fiscal del país. Es fuerte, ¿cierto?, lo he dicho. Ahora, claro, dijimos, en 1926 se creó el Banco Central. Al 2020 ha pasado bastante tiempo, ¿ya? Pero en ese camino, ya el Banco Central pasó a ser de la Constitución. O sea, hace 31 años, el año 89, no es la reforma de la Constitución, ¿ya? Se creó el artículo 108, ¿ya?, que dice, que era un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, de novedad del Banco Central. Ya, y a su mismo trae consigo la ley 18.840, que es la ley orgánica constitucional. Sí, por favor, las personas que estén con el micrófono abierto. Gracias. Dije que la ley número 18.840, que es la ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile, ya lo que establece es cómo se compone, ¿cierto?, cómo se organiza las funciones y atribuciones que va a tener el Banco Central de Chile para llevar a cabo sus objetivos generales, específicos, ¿cierto?, y para controlar en Chile. Ahora, guay. ¿Por qué llegamos a este tema, no es cierto? ¿Por qué llegamos a hablar ahora del Banco Central? Ya, probablemente, ni siquiera era un tema en el cual nosotros íbamos a debatir en este tramo. Y fue porque, ¿se acuerdan que yo hice en la acotación de que el principal objetivo del Banco Central es asegurar la estabilidad de la moneda? A mi favor, porque no es el tema que yo voy a tratar ahora, si ponemos en Google, sale exactamente lo mismo. Porque sí, obvio, el principal objetivo del Banco Central es la estabilidad de la moneda, pero que eso se logra con muchos objetivos más, y con muchas atribuciones más, y finalmente era la cola de lo que no conversamos la vez pasada. Entonces, si nosotros nos vamos al artículo de la Constitución, o sea, el artículo número 3 del Banco Central, dice exactamente lo siguiente. Punto número 1, que el objetivo principal, ¿verdad?, por la estabilidad de la moneda, y para eso tienen que regular, obviamente, la inflación, ¿ya?, que la inflación sea estable en un margen de 24 meses, que eso es lo que se calcula, ¿ya? Ahora, el Banco Central también tiene objetivos muy importantes como proveer la estabilidad y la eficacia del sistema financiero. El Banco Central, con lo que se entiende, son los pesos pesados, con los bancos, ¿ya? Y los bancos son los que no hacen la bajada a nosotros, ¿ya?, de que, por ejemplo, si baja la tasa de interés, ¿cierto?, se le baja a los bancos, lo que uno debiese esperar es que el banco transmitiera, ¿cierto?, proporcionalmente esa baja a nuestros créditos de consumo, a nuestros créditos hipotecarios, cosa que no es así, porque, evidentemente, el banco sería siempre una tajada más grande. Y eso yo creo que es uno de los principales problemas que hay en el mercado bursátil chileno, ¿ya? También tiene otras funciones y objetivos como velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, ¿ya?, de la cartera de cuentas nacionales. Ahora, para cumplir, ¿cierto?, todos estos objetivos, el Banco Central tiene como principal atribución y como atribución, yo creo que el mecanismo que más utiliza, ya, es manejar la cantidad de dinero circulante en la economía. Y eso netamente como, eso netamente para regular la apreciación y depreciación de la moneda local, ¿ya?, versus el tipo de cambio principal que es el dólar, ¿ya? Y obviamente también tienen que velar por regular lo que son los créditos en la economía. No puede existir una sobredemanda y una sobreeoferta de crédito en la economía. Ya, entonces ahí estamos viendo ya como una mirada bastante genérica global del Banco Central que nos hace tener más o menos un panorama. Y finalmente, ¿qué es lo que queremos llegar con esta breve presentación? Bueno, entender qué hace el Banco Central, qué ha hecho en el último tiempo, y bueno, cómo nos podemos comparar quizás con otras economías para decir realmente si se han hecho o han hecho las cosas bien. Ahora, los datos que se expongan, claramente nosotros somos ciegos, ¿ya? O sea, sí le pueden mentir los datos o los instrumentos que se utilizan para gestionar, ¿cierto?, una TPM o un tipo de cambio, claro, pueden carecer mucho de verdad. Es así como mismo, no sé, los datos de Estados Unidos como también los datos de Bolivia y de todos los países. Entonces, en base a los datos que provee, que son públicos, claramente se puede hacer bastante análisis. Entonces, el Banco Central, ¿cómo regula los precios? Controlando la inflación, ¿ya? Puede existir inflación, ¿ya?, cuando las variaciones son positivas, ¿cierto?, de precios, como puede existir también deflación, que es cuando es negativo. Obviamente, ¿cierto?, los promedios van haciendo que se llegue a una... se llegue a una inflación, ¿cierto?, ojalá cercana a los objetivos que tiene cada... aquellos que tienen... países que tienen Banco Central, ¿ya? Todos los países no tienen Banco Central. Entonces, ¿cuál es el mecanismo, ya? Primero, el Banco Central de Chile lo que hace es fijar una meta. Y la meta, ya que tiene mucha más de dos décadas aquí en Chile, y también es como un estándar internacional, es tener la inflación al torno del 3%, ¿ya? Se estima que un país más globalizado, más desarrollado, va siempre a tender a cero, ¿ya? Pero vamos a ver después como ejemplo qué es lo que pasa realmente en economías locales, regionales, ¿cierto?, y globales, ¿ya? Entonces, ya, para regular y para poder lograr este 3% que es lo que hace el Banco Central, ¿ya?, utiliza un instrumento que se llama la TPM, la tasa de política monetaria, que es esta tasa de interés que yo les dije que se entiende con los bancos, y que los bancos, ¿cierto?, posteriormente tienen que hacer la bajada al público de Chile, a nosotros que estamos sentados atrás del computador. O sea, ¿cómo nos afecta a nosotros un cambio de la TPM en nuestra vida cotidiana? ¿Ya? Y ese es el flujo, o sea, Banco Central, bancos, consumidor, ¿ya? Y los consumidores que obviamente están los consumidores de sociedades y los consumidores naturales. Perfecto. Hermoso, ¿cierto? Suena bonito, lleno en la práctica. Y ahora, todo lo que hacen, lo hacen bien, controlan bien qué ha pasado en el tiempo. Y yo lo que hice fue resumir 25 años de datos históricos del Banco Central en un gráfico. ¿Ya? Y para eso, bueno, la verdad es que tenía dos opciones. Mostrarlos de esta forma, que yo creo que es la más transparente, o quizás hacer un modelo. Entonces, tomé los principales tres atributos que creo que determinan, ya, el comportamiento de una política monetaria de todos los países. Por un lado, la TPM, que es lo que estamos debatiendo, ¿cierto? Por otro lado, el IPC. Y por otro lado, el tipo de cambio. ¿Ya? ¿Y qué es lo primero que vemos en este gráfico? ¿Ya? Siempre pensando en que tenemos que estar cercanos al 3%, que vendría siendo una economía relativamente sana para una economía en desarrollo. ¿Ya? Nuestro vecino, Argentina, tiene sobre el 40% de inflación. Venezuela, sobre el 2.300% de inflación. Ahora, ¿qué pasa con industrias más desarrolladas? México tiene un 3.2% de inflación. Nosotros estamos en medios. Mira, Estados Unidos tiene 1.3%, nosotros tenemos un 2.5%. ¿Ya? Por ende, yo creo que la meta es bastante razonable para un país que tiene 200 años. En base a eso, si nosotros vemos el gráfico, tenemos una línea que traza, ¿cierto? El 3%. ¿Ya? Y si normalizamos esto, podemos ver que al medio de este gráfico tenemos dos picos. Arriba, abajo. Y eso es netamente la crisis, la recesión financiera proveniente de la crisis subprime. ¿Ya? Y que la verdad es que compuso todos los mercados. Ahora, eso nosotros lo podemos normalizar perfectamente si decimos, bueno, nuestro mundo ideal, perfecto. Si lo sacamos, probablemente, ¿cierto? Sea casi perfecto el movimiento de estos indicadores. Ahora, ¿qué es lo interesante que nos permite ver este gráfico? ¿Ya? Que si siguen mi cursor y vemos, por ejemplo, los últimos 13 años, ¿ya? Podemos ver que sí. El IPC, o sea, la inflación, ha estado siempre en torno al 3%. Porque si eso tú lo proroteas, ¿cierto? Y sacas la varianza, eso te va a dar cercano al 3%. Pero vemos temas súper interesantes con este gráfico. Lo que voy a hacer es como cerrar el tema y poder mostrar un poco qué es lo que hace el Banco Central. Tenemos una línea gris que es el tipo de cambio, o sea, el valor del dólar. ¿Ya? El valor del dólar por peso chileno. Entonces, podemos ver que en el tiempo, por los últimos 13 años, lo que ha hecho el tipo de cambio es ir subiendo su valor. Pero pueden ver que, de color azul, ¿ya? Ha sido la política monetaria que ha implementado el Banco Central de Chile. Por ende, lo que vemos es que a mayor crecimiento de la moneda de la divisa estadounidense, lo que vemos es, obviamente, una depreciación de la moneda local chilena. Y para contrarrestar esa depreciación, o sea, la pérdida de valor que tiene el peso chileno, lo que hace el Banco Central de Chile, y pueden ver la línea azul, es bajar la tasa de política monetaria. ¿Qué trae consigo eso? Reactivar la economía, inyectar circulante, que es lo que habíamos hablado hace un rato. Y, finalmente, hacer que el peso chileno tenga mayor ponderación que el dólar. Y, de esa forma, ¿cierto?, se regula, obviamente, la inflación. Siempre va a existir inflación. En el mundo ideal, la inflación va a ser cero, porque es imposible. Todos los precios suben. Sube el tipo de cambio, las exportaciones, todo lo que yo importo, ¿cierto?, desde otros países, va a subir su valor. Y ese es el consumo que nosotros tenemos. Entonces, por eso la idea es llevarlo siempre cercano al 3%, que es como la naturalidad. Entonces, ahí vemos un ejemplo súper claro de cómo un efecto en el cambio del precio, de un tipo de cambio, afecta automáticamente en cómo es la política monetaria de un país. Puedo verlo de esta forma también en los 3 años anteriores, donde se produce lo mismo. Aumentos del tipo de cambio del dólar, una disminución de la tasa. Es un poco para mostrar cuál es el mecanismo y cómo actúa, y cómo finalmente, ¿cierto?, a nosotros, que somos los usuarios finales de todo, los consumidores finales de todo, nos impacta un cambio en la tasa de política monetaria. Entonces, como les dije, si nosotros aislamos este tema de la crisis subprime, la verdad es que queda muy normalizado. O sea, ¿qué es lo que podemos concluir? Los números, por lo menos, los números que públicamente expresa el Banco General de Chile no demuestra que estamos, como Chile, en una economía sana. El banco, si cumple o no cumple su rol constitucional, lo cumple con los números que estamos revisando. Ahora, sí, es muy probable que los mecanismos que se utilicen para tomar estas decisiones ya sean o estén un 90% humano. Y ahí entra el juego del INE y bastantes instituciones que están muy cuestionadas en Chile. Por eso vuelvo a repetir, nosotros estamos ciegos. Nosotros, yo estoy utilizando los datos que nos expresan públicamente una institución. Ahora, yo no creo ni siquiera en los datos que nos entrega la OMS hoy en día del COVID. Entonces, la verdad, uno puede esperar cualquier cosa. Eso ya queda el criterio de cada uno, ¿cierto?, en el análisis de cada uno. Lo que estoy haciendo un poco es mostrar cuál es el mecanismo que utiliza y si realmente ha llegado el resultado. Y, bueno, luego de ese gráfico, no queda mucho más que decir. Solamente tratar de compararse, porque a nosotros los tiranos nos encanta compararnos con los argentinos. Nos encanta. Va bien o va mal. Entonces, podemos ver ese caso de cómo nuestros amigos argentinos a finales del siglo XIX eran la principal potencia mundial. Hay un cuadrito ahí que muestra que en 1895 Argentina tenía el mayor PIB per cápita en el mundo, sobre Estados Unidos. En ese periodo ellos exportaban lana, tenían el tema de la ganadería, tenían mucho, mucho forecast respecto a la soya, que hoy en día, ¿cierto?, un commodity utilizado por todo el mundo. Pero en ese momento, claro, ¿cuál fue la determinación? Y un poco para dar a la charla y para dar a la discusión. Nosotros, si volvemos a las primeras láminas, vemos que el primer presidente del Banco Central de Chile fue un empresario. Y finalmente Chile se ha manejado hasta el 2020 por empresario. Y al parecer no ha sido tan loco o no ha funcionado nada mal. ¿Qué es lo que pasa con los amigos argentinos? En 1895 ellos exportaban ya lana. O sea, era un potencial, potencial país, ¿cierto?, en desarrollo en ese momento. Pero ¿qué es lo que hicieron? No funcionar como una economía de empresa. Ya, política quizás más socialista, más central, más autárquica. Y que es lo que provocó en el tiempo, ¿cierto?, que la verdad Argentina pasara a ser el líder mundial en ese momento. Hay un ranking que habla en muchos reportajes argentinos que hoy día Argentina es líder, pero de atrás para adelante, junto a Venezuela, en los países más miserables de la región. Entonces, dejo ese caso de Argentina un poco para que se pueda abrir el debate, porque la verdad es que un tema es ser nacionalista, y otro tema es también ser súper objetivo. De que Argentina tiene muchos más recursos para ser un país exitoso y donde está es netamente producto a un mal manejo de la política monetaria. Espero no haberlo aburrido mucho, al contrario, haberlo entretenido. Así que, si se quiere dar la discusión, si quiere hacer alguna consulta, obviamente está abierto. Y nada, agradezco, profesor Bernardo, la oportunidad. Y espero que, por último, se hayan quedado con que el compadre que sale en la caja vino, ya que uno no sabía quién era, el primer presidente del Banco Central pudo, y lo convenció un norteamericano. Ahí usted nos va a contar por qué, por qué andan evangelizando Sudamérica. Eso, ya. Misión cumplida. Muchas gracias. Muchas gracias, bastante interesante. Bueno, yo tengo varias preguntas. Primero, te faltó mencionar, suponte que somos, hay cinco bancos autónomos en el planeta, y Chile es uno de ellos. ¿Ok? Segundo, es de que independientemente que, suponte, Chile fue, ¿cómo se llama esta palabra? Ahora, cuando tú vas a tratar de que la gente siga un modelo, nos trataron de vender la bombada de los bancos centrales. ¿Persuadir? ¿Persuadir? No, nos trataron de, cuando tú, evangelizar. Trataron de evangelizarnos, digamos, con el modelo. Pero, recuerden de que, el hecho, el hecho de que el banco fuese creado en 1900, ¿qué año me dijiste, José? 1926. No, pero ¿cuándo fue autónomo? Ah, autónomo constitucionalmente en el 89. Yo les comenté a ustedes que en el año 1981 y 82, Chile estaba en una crisis económica financiera, pero no era porque los Chicago Boys habían implementado las bajas de aranceles, y habían hecho un montón de políticas relacionadas a las de Milton Friedman, y la escuela de Chicago, y acá se llevaron, digamos, como el éxito de que muchas políticas que se hicieron en Chile eran a raíz de las decisiones que ellos tomaron, y al final, lo único que hicieron fue meter las patas, porque ellos creían que estaban haciendo las cosas súper bien, y cuando el general Pinochet llama a Hernán Vigie y a Carlos Cáceres, les dice cómo está la economía, él le dice súper bien, y en el año 1982 la economía cae más o menos en un menos 14%, y bueno, y se crean unos programas de trabajo para generar mano de obra, porque eso, acuérdense que hay cinco puntos que son sumamente importantes en los temas económicos en cualquier país del mundo, que mantener la inflación es el número uno. Primero el desempleo, después la inflación, la eficiencia y la competitividad, que seamos un país que tenga una distribución justa de los ingresos, y separar lo que es el crecimiento económico versus el desarrollo económico. Entonces, dentro de este contexto, señor Pinochet, en el año 1982, la economía todavía seguía, digamos, cayendo de una forma muy abrupta, y en el año 81, vino una misión del Banco Mundial a decirle al general, mire, ustedes están haciendo las cosas tan mal, que realmente necesitamos aprovechar de hacer una reestructuración, unos ajustes estructurales en el país, y Pinochet, como creía en los Chicago Boys, y creía, digamos, en Carlos Cáceres y en Ambigi, les preguntó cómo está todo, y ellos le dijeron, está súper bien, en 1985, el desempleo era ¿cómo se dice? Estranómico, estranómico, gigantesco, ¿ya? Había mucho desempleo, la inflación era también espantosa, no hubo ningún tipo de mantención, ¿cómo se llama? de la inflación en un, en el 3% que tú hablas, y mandó a llamar al Banco Mundial, a estos, a estos personajes, y le dijo, tráigalos de vuelta, porque quiero que me arreglen la economía. Entonces, volvió al Banco Mundial, en 1985, y le dije, al general, mire señor, nosotros vinimos en el año 85, el año 81, le advertimos que ustedes estaban haciendo las cosas mal, lamentablemente, no nos hizo caso, pero ahora esto tiene otro precio, porque cuando en el 81, nosotros le advertimos, ustedes nos dijo que estaba bien, el año 85 nos va a costar, supongo que, reactivar y ajustar todo el modelo para que no caigan en default, y como el resto de los países latinoamericanos, que ninguno, supongo que pagó la deuda externa, nosotros fuimos el único país que la pagamos, y en ese minuto se hacen, el Banco Mundial presta dinero a Chile y se hacen tres ajustes estructurales, de convertir una economía cerrada, una economía abierta, exportadora, y eso implica crear que el Banco Central sea autónomo, en esa época, en 1989, hay un general, Sergio Morel, Enrique Morel, que es el primero que lo dirige, y, bueno, en ese tiempo había un presidente del Banco Central, pero no había consejero, o sea, él tomaba las decisiones junto con un equipo, pero cuando regresamos a la democracia, nunca se supo que se habían firmado estos tres ajustes estructurales porque el Banco Mundial no podía intervenir en ningún país, en contra de la ley, pero como estábamos en un gobierno militar, dijeron, bueno, vamos a firmar un acuerdo secreto, vamos a sacar al país de la crisis, Chile salió de la crisis, se crearon las políticas monetarias que eran manejadas por el Banco Central y las políticas fiscales que eran manejadas por las políticas fiscales que son los liberales, conservadores versus liberales. Entonces, claro, en ese minuto cuando fue fundado inicialmente eran los conservadores que siempre han tenido el poder en Chile y que lo van a seguir teniendo si nosotros no hacemos un cambio radical con el tema del apruebo o rechazo a la constitución que no sea mixta, eso va a depender de todos los chilenos, es un tema digamos local, pero Chile sale y ha sido capaz de resistir digamos y mantener la inflación relativamente bien, pero lamentablemente se ha politizado todo, hoy en el Banco Central tiene que haber en el Consejo una persona que de la democracia cristiana otro que sea del Partido Socialista otro de la UDI otro de la Revolución Nacional y no sé cuántos otros partidos pero siempre tienen que haber ese tipo una persona política como también pasa en como se llama en el en el directorio Codelco y en la mayoría de los directorios en los cuales digamos el empresariado con con la política se ha ido coludiendo de tal manera que obviamente que lamentablemente nos han llevado a que Chile estemos en la situación en la cual estamos hoy y eso habla mal de Chile porque lamentablemente la gente ya no nos cree yo le estoy dando una 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 opinión desde cómo nos ven desde afuera a nosotros chileno y a todos nos duele que nos digan la verdad y obviamente lo que tenemos que hacer es corregir todo lo que está ocurriendo entonces cómo creen ustedes que se podría corregir estos vicios que tiene el país porque por ejemplo suponte estos grupos económicos no se crearon porque ellos eran inteligentes o señor Angelini se tapaba la mano por adelante y por atrás y no tenía nada después el Luxic igual andaba regateando y negociando para comprar un auto y de un día para otro Fonse Leroux también era otro de las personas que no tenía absolutamente nada y porque era pariente del señor Pinochet llega a ser uno de los hombres más poderosos digamos que hay en el país y sin añadir el tema de la justicia que hay en este país suponte tú puedes cometer cualquier delito y la la gente que tiene poder económico o poder político no les pasa absolutamente nada pero los pequeños somos los que pagamos digamos el pato en todas las cosas y no nos dejan salir adelante como en los restos de los países del mundo entonces bueno sin ver digamos el grupo de los países latinos que yo no estoy muy de acuerdo siempre deberíamos compararnos a los países que están desarrollados y dejar de compararnos con los países que son menos que nosotros porque no ganamos nada con mirar hacia los vecinos porque están haciéndolo súper mal deberíamos estar mirando a Nueva Zelandia deberíamos estar mirando digamos a Suecia deberíamos estar mirando cómo lo hacen los países desarrollados para que nosotros podamos llegar a ser un país desarrollado el otro día escuché a Susana Jiménez que la vicepresidenta de la Sohoja y ella hizo su contenido en CNN que a ella le parecía que Chile no debería diversificar porque con los recursos naturales era suficiente los recursos naturales era algo que le había dado mucha mano de obra al país y que Chile era un país estable gracias al cobre y que honestamente ella decía que no era necesario diversificar su ponte en otras áreas entonces si tú escuchas a una persona que dice eso y que tiene dos dedos de frente y nosotros hicimos un análisis estratégico en el cual decíamos que su ponte es el único ingreso que tiene Chile es el cobre y si el cobre cae Chile se va a las pailas y simplemente no no tenemos ninguna otra fuente de donde sacar dinero para poder reactivar la economía Chile por ejemplo suponte en este proceso que hemos pasado de la pandemia nos recuperamos única inclusivamente porque los parlamentarios nos dejaron usar el 10% de los fondos suponte de las AFP y del Estado nosotros yo creo que no sé si alguien ha recibido algún bono o alguna cosa pero y si fuera así ese dinero que están dando son nuestros propios impuestos porque el préstamo que se pidió en el Fondo Monetario Internacional ese todavía yo no he visto en ninguna parte en qué se está aplicando las cajitas que le dieron a la familia es plata nuestra también de nuestros propios impuestos entonces no veo que hayan hecho ninguna gestión por parte del Estado hacia los ciudadanos que el rol más importante de un Estado es proteger enriquecer en calidad de vida y empoderar a sus ciudadanos entonces todo esto hace de que Chile visto desde afuera porque si es cierto como dice José nos ven de una forma ya no tan seria como nos veían antes porque lo hace que todo el mundo creía que existía y que la distribución del ingreso per cápita que había en Chile era de 24.000 dólares eso no es real porque ustedes saben perfectamente que es un porcentaje de personas que podría tener ese ingreso per cápita pero la mayoría de los chilenos reciben un ingreso mucho menor si no es digamos cuánto creen ustedes que es el 80% de los chilenos tiene un salario cuál es el salario aproximado 500.000 pesos 500.000 pesos ok eso es aproximadamente lo que gana el 80% de los chilenos entre 500 700.000 pesos ok si llegases a ganar 1.200.000 ya eres como ABC1 ok pero también no se olvide de que hay muchas personas acá en Chile ok que perciben ingresos de 20 millones de pesos mensuales como quienes por ejemplo los honorables todos los honorables perciben buena rima el conservador los conservadores los actuarios directores de servicio de por vía los parlamentarios reciben un tremendo digamos los ministros tienen un tremendo salario ok y así sucesivamente entonces mira yo yo eso no me gusta a mí porque no no encuentro que existe justicia social para las personas y hay temas que tenemos que resolver en el país entonces pero pero yo no creo que el el Banco Central suponte el Banco Central tiene que trabajar a la par con las políticas fiscales porque se habló en el en el discurso anual que Chile iba a ser un proyecto gigantesco de gasto fiscal y yo no aún no lo veo ok no veo dónde están esas inversiones de gasto fiscal en ninguna parte ok porque gasto fiscal implica carreteras hospitales no cierto eh salas cunas eh carreteras donde está donde hay tierra eh puertos etcétera 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 y aún no lo veo o sea palabras pero facta no un verbo o seis y en el área monetaria es por primera vez en la historia que el Banco Central tiene una tasa de 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 una eh una tasa de interés de un 0,5% y eh se reactivó la economía con el 5 bajando la tasa no no se reactivó no cierto no ok y y con las políticas fiscales suponente dijeron que iban a hacer mucho gasto fiscal eh se reactivó la economía no tampoco 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 se reactivó si con lo único que se reactivó fue con el 10% con el 10% nada ok entonces la pregunta es supongo que ustedes tienen que tener súper claro de que este tema no es local es un tema global ok porque el hay un descontento social a nivel global ok nosotros lo tenemos si el guillermo pero esto eh ha pasado también todo el mundo la pandemia le pegó a todos si hay hay países que hayan yo de la ignorancia hay países que hayan hecho el gasto fiscal y realmente hayan levantado la economía porque no no me suena tanto entonces claro con el 10% cuántos millones fueron 15.000 millones pesos algo así un poco la inyección de liquidez que está en las calles finalmente pero eh pero ha hecho algún país una inversión como de esa envergadura que realmente levante la economía en el mundo porque esto es o o países similares a Chile bueno Alemania ha hecho una inversión tremenda que está manteniendo a todos los países de la Unión Europea porque ellos han hecho las cosas como corresponde ok los alemanes son personas digamos que o sea se hicieron si fueron capaces de hacerse cargo de una de una eh suponte Alemania occidental que era que está como subdesarrollada en 50 años y se hacen cargo de un país ok al unificarse eh yo te digo que son capaces de hacer cualquier cosa ok porque nosotros nosotros con las riquezas que tiene este país nosotros deberíamos ser un país que eh que fuéramos tan tan similares a Singapur por ejemplo que empezaron 30 20 años después de las reformas que nosotros comenzamos a implementar en el país de transformar una economía cerrada en una economía guerra hoy día Singapur tiene las mejores líneas aéreas en el mundo tiene los mejores sistemas financieros tiene la mejor educación entonces hay temas que eh es uno de los países el segundo país más competitivo del mundo y nosotros cada vez vamos cayendo y no hacemos caso suponte al al foro económico global que nos dicen que es lo que estamos haciendo mal nosotros y lamentablemente nunca seguimos los consejos de las otras personas sino que simplemente aquí llega un gobierno se instala hace las cosas a su pinta y en otro gobierno en en cuatro años más partimos de cero y empezamos otra cosa de nuevo y en este momento nosotros lamentablemente llegamos como que el elástico siguió estirando 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 hasta que se cortó y llegamos a lo que estamos hoy y eso es lo que suponte tenemos que nosotros entender y yo les he dicho siempre de que no es malo buscar el lucro sino que el lucro es bueno pero tiene que ser un poco moderado entonces la maximización de utilidad reducción de costo y mínima inversión no es el modelo que nosotros tenemos que seguir tenemos que cambiar nuestro switch y empezar a pensar de que el capital humano es lo más importante y es lo que están haciendo casi todos los otros países porque se dieron cuenta de que lamentablemente eso es lo que hace a las personas que no vivan felices en este corto paso que nosotros tenemos en el planeta tierra entonces si tú vas a Alemania las horas de trabajo de los alemanes es mucho más corta pero les pagan unos tremendos salarios que los tipos tienen la flexibilidad de disfrutar la vida nosotros cada día supongo desde no sé desde uso razón que yo tengo 60 años atrás ok siempre el empresariado ha tratado de pagarle el mínimo a las personas porque no estás a la par del resto de los empresarios dice pero ¿cómo? no puedes perfilarnos ¿cómo le vas a dar a los trabajadores más dinero? porque si no vamos a tener que empezar a darle más dinero a toda la gente y no les entra en la cabeza que si tú le das más dinero a la gente hay mayor consumo el país crece todos nos beneficiamos porque los buenos gerentes hacen crecer la empresa y los malos las achican nosotros vivimos en función de reducción de costos achicando 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 los presupuestos y con eso es imposible que crezcamos como empresa como persona y como país entonces tenemos que abrir la mente yo les dije este curso es para personas que tienen la capacidad no sé de tener una mentalidad muy abierta porque la única forma que va a funcionar en la mente y el paracaídas es cuando se abra entonces lo que lo que tienen que entender ustedes de que nosotros siempre como isla porque Chile es una isla que creemos que estamos haciendo todas las cosas súper bien porque no estamos mirando el resto de los países no estamos viendo las grandes empresas de 500 Fortune que están así qué es lo que están haciendo por qué son líderes y no estamos fijando quiénes han sido los países que han manejado mejor la pandemia quiénes son los que la han manejado peor cómo estamos nosotros como país frente a la pandemia yo les puedo asegurar de que después del 18 porque no tenemos ni siquiera capacidad de fiscalizar va a haber un rebrote gigantesco de coronavirus y justo antes de visito van a decir oh antes del 18 de octubre yo creo porque la gente como ya está tan agotada de estar en cuarentena y que no va a estar sin dinero para el 18 de octubre y se cumple un año de la explosión social va a venir la explosión social 2.0 que todo el mundo ya lo está hablando o sea si a una persona le dan un bono de 5.000 pesos o sea cómo mantengo yo a mi familia con 5.000 pesos ok están recibiendo digamos el dinero de su propio supongo que tú te tienes que te tienes que acoger a una ley que te da que te paga a ti un beneficio que es suponte el dinero que tú has ahorrado en el tiempo que es tu plata para poder subsistir los meses ¿no es cierto? que vas a estar cesando ok y después supuestamente te van a recontratar y eso no ocurre porque ya hemos visto que la política monetaria bajando las tasas de interés el desempleo bajó subió subió el gasto fiscal se supone que dicen que lo aumentaron el desempleo que pasó bajó subió subió ok y suponte cuando nosotros vamos al supermercado nos dicen que está estable digamos el país y vamos vamos a tener un crecimiento de menos 7,5% y que el próximo trimestre vamos a tener números azules cuando todos sabemos con el gráfico que nos mostró José donde un país se recupera en una cantidad de años para poder volver digamos a la normalidad y empezar a tener un crecimiento sustentable entonces todos estos puntos digamos son los que uno tiene que tomar en cuenta además estaba escuchando en la mañana ayer la bolsa de Chile fue la que más cayó en el mundo ¿eso es bueno o malo? depende depende acuérdense que para para la gente que no entiende de de que la bolsa siempre está baja sube baja sube pero siempre se mantiene de una forma ascendente y si no entiende absolutamente nada de finanzas ellos lo primero que van a ver es que como hay tanta incertidumbre ellos venden sus acciones pero ¿quiénes se benefician? Los inversionistas claro los grandes los grandes los que tienen el poder adquisitivo porque dicen oh qué bueno que esta gente sea tan ignorante ¿no cierto? y nosotros vamos a comprarle sus acciones a un precio de huevo ¿ok? y ellos se hacen más ricos y nosotros nos hacemos más pobres ¿ok? ayer por ejemplo ¿qué pasó con el dólar? se devaluó se devaluó ¿ok? se supone que es una de las responsabilidades del banco central ¿ok? pero se devaluó ¿qué significa eso? que se devalúe la moneda nacional sobre las cosas hay menos poder de compra hay menos poder de compra pero ¿qué efecto inmediato le trae a su ponte con respecto al dólar? el dólar todo lo que vendamos todo lo que vendamos en dólar se deja el dólar reporta menos ¿qué pasó con? todas las exportaciones ¿no cierto? todo lo que se supone que se iba a vender no sea si el dólar valía 800 y se estaba vendiendo X millones de dólares hoy día no vale 800 vale 600 se perdieron 200 pesos por cada dólar de venta o sea recaudamos harto menos ok ¿pero y qué pasa con el cobre? el cobre se va al piso pierde valor pierde valor pierde valor pierde valor entonces todo lo que vendemos nosotros desafortunadamente hoy día lo estamos vendiendo en dólar entonces si el dólar baja para todos los que exportan no es cierto espésimo para los que traen tal vez no tanto pero para el que manda es un desastre el que trae nunca te va a traspasar su punto del beneficio porque está aprovechando siempre la oportunidad o sea podrían traer los autos y venderlos más baratos pero tú crees que van a bajar el precio de los autos ni lo jamás o sea tienen autos del año pasado ahí guardados en patios que todavía no les bajan un 20 y son miles de miles de vehículos es cosa que se dé una vuelta por por donde ya está en la ciudad azul que siempre se me olvida como como se llama el sector o el sector de Nia y vean los patios llenos de vehículos tapados en polvo exacto no pierden ellos no van a perder ok entonces en vez de en vez de deshacerse digamos de los autos a un precio digamos porque ellos los compran a unos precios porque como compran grandes volúmenes el precio que ellos compran les da lo mismo si baja o sube el dólar o sea ellos van a ganar igual ok baje o suba siempre gana y además que el negocio de ellos no es no es la venta del auto es el es el la el como financias tú el auto es el negocio porque todos lo compramos a través de las finanzas y sabemos que el sistema financiero en nuestro país es macabro porque supongo las tasas de interés de aquí son matadoras matan a cualquier persona tú pagas en vez de un auto pagas cuatro autos ok entonces son son tantos los factores digamos que uno tiene que tratar de entender un poco porque lo que yo les les digo y que he tratado de explicarles es de que nosotros no estamos haciendo las cosas bien pero si tenemos que entender de que hay otras personas en otros países que nos están mirando cómo estamos haciendo las cosas y eso es lo importante ¿me entiendes? porque lo que ustedes tienen que entender de que ustedes van a ser MBAs ¿cierto? gente que está en el magíster de gestión de riesgo corporativo y tienen que hablar en un idioma que está hablando el mundo que es un mundo globalizado si nosotros nos quedamos pegados hablando lo que hablamos aquí en Chile no vamos a avanzar a ninguna parte porque nosotros tenemos una mirada near-sighted o sea de corto de corta tenemos una corta somos cortos de vista ¿bien? no somos capaces de vernos como otras personas que son visionarias que ven hacia adelante y pueden verse su espalda dan la vuelta al planeta viendo las grandes oportunidades que hay en todo el mundo y sacan provecho en donde van a realmente rentabilizar su dinero hoy fíjate que la cantidad de empresas multinacionales que se han ido es tremenda las empresas nacionales que han quebrado es tremenda las empresas que andan buscando financiamiento y los bancos no les quieren prestar dinero es gigantesco entonces ¿qué esperamos nosotros? o sea imagínate que LATAM tuvo que ir a hacer su quiebra a Estados Unidos porque las leyes allá son diferentes y les permiten meterse en un en el chapter eleven de quiebras que te permite reestructurar tu empresa pero no quebrar como acá aquí tú te vas a la quiebra y te vas a la quiebra y hasta luego nunca más sino un banco que tienen su ponte y te tienen completamente su ponte con garantías al final se sacan del juego así de simple se sacan del juego tú quedas enterrado porque toman todas tus garantías quiebras si tenías un proyecto inmobiliario simplemente no tienes cómo cómo responderle al banco porque ellos te cierran todas las líneas de crédito te cierran las cuentas corrientes te cierran su ponte te toman todas las todas las garantías que tienen y te dejan en la calle y ahí volver a recuperarse vaya que cuesta ok entonces esos son los temas que nosotros tenemos que entender de que hay que realmente entender y usted en lo personal que son los agentes de cambio del futuro tienen que tomar en cuenta todas estas situaciones porque van a muchos van quizás a perder su trabajo en el futuro y van a tratar de salir adelante y tratar de emprender mucho a lo mejor entran a trabajar en una transnacional y en la transnacional van a tener que hablar en el mismo idioma que están hablando esas personas en las otras empresas a nivel global y también muchos van a como se llama estar en la empresa y en la empresa donde están trabajando a lo mejor les van a dar la oportunidad de que ustedes la dirijan pero van a querer que ustedes la dirijan con el Old Establishment Way que es de la manera antigua de que es en función de reducción de costo ustedes ya saben de que eso no funciona entonces si nosotros tratamos de tomar todas las posiciones tenemos que buscar la fórmula de poder transmitir los conocimientos que hoy se usan en la mayoría de las escuelas de negocio en el mundo y como ellos han cambiado su forma de pensar en convertir en una empresa su ponte verde primero que nada apoyar al máximo a tu capital humano que es el que te hace realmente que tú ganes dinero y no tener digamos a los trabajadores de una forma que estén constantemente oprimidos porque no logran realizarse nunca siempre están trabajando trabajando y con un temor de que el día siguiente tú no tienes ni siquiera la certeza de que vas a estar en el trabajo siempre vivimos con ese terror de que nos van a despedir el día de mañana entonces tú tienes que darle a tu trabajador la certeza de que si hay estabilidad hay posibilidades de crecimiento hay planes de expansión de la empresa y hay un desarrollo profesional en el cual las empresas con todo lo que estamos hablando de las las oportunidades que hay para poder crecer a nivel global la gente empieza a pensar un poquito más en grande que solamente en el mercado local ¿ok? entonces eso es el rol que ustedes tienen y yo lo que nos queda digamos de la de la esta última clase es entregarle estas herramientas que ustedes vean qué es lo que ellos practican para que ustedes lo tengan presente en el día mañana y van a decir oh oh de verdad que esto era lo que están haciendo en otras partes ¿ok? entonces dicho esto ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que estamos conversando? ¿ok? yo creo que hay varias pero son como difíciles de plantear y difíciles de responder yo me imagino un lugar en el que no existan los despidos o sea en el que uno se sienta seguro de un trabajo y que empecé a los 20 años y voy a terminar a los 65 o así como vamos acá en Chile el día mañana a los 90 no sé si sería bueno Japón Japón supongo que la persona entra a trabajar y se jubila en la misma de todos los países que nombramos recién a los que nosotros supuestamente debiésemos apuntar no escuché ninguno que fuera del oriente creo que justamente es allá hacia donde debiésemos apuntar nosotros pero hay otras cosas o hay otras formas de ver la vida que tiene los orientales sobre todo los japoneses que creo debésemos imitar que son culturas que tienen milenios ¿no es cierto? basadas en el respeto o en el respeto a la gente de mayor edad basada en el respeto a la propiedad basada en una serie de cosas que aquí son hoy día sobre todo despreciables y que nadie las considera que nadie las toma en cuenta por eso el conocimiento el conocimiento está basado en obviamente estar al día en todas las tendencias que existen de management en todo el mundo entonces pero si uno como te digo si tú me preguntas a mí no sé si hay algún país que realmente existe eso yo te digo sí mucho si son 289 países en el planeta entonces hay muchos países que sí lo practiquen lo que pasa es que nosotros no estamos aware de lo que está ocurriendo en los otros países porque nos centramos siempre en lo local no estamos pendientes de lo que está pasando en el resto del mundo o sea yo no sé si hay alguien que por lo menos vea CNN internacional o Al Jazeera o alguna red suponte como la BBC de Londres o no sé están al día de lo que está ocurriendo en los otros países también yo creo que no es mucho porque no no tenemos ni siquiera tiempo para respirar acá o sea tenemos que estar trabajando tenemos que estar suponte con con los profesores haciendo trabajo haciendo un montón de cosas pero no no nos dejan no nos da el tiempo no nos da el tiempo y la vida se pasa volando un día te casaste tuviste hijos tu hijo entra a la universidad se endeudan tú sigues trabajando sigues trabajando y al final suponte cuando llega la época de jubilarte recibe una jubilación miserable les miserables como la obra teatral francesa entonces yo les dije que aquí en este en MBA es un desafío para las personas porque tienen que tener más conocimiento porque ustedes van a ser los maestros los maestros de los negocios maestro de negocios ok entonces ustedes tienen que saber solucionar todos los problemas que vienen y que se van a tener que enfrentar sigan disparando las preguntas bueno yo tengo no sé si pregunta pero si me pongo como analizar comparando lo que estábamos hablando y lo de Ángel que nos pusimos en la postura de los trabajadores en vista de la pandemia para digamos que lleguen estos despidos cada vez que exista alguna alguna crisis estos despidos masivos y ahora pensaría como como indagar o hablar si usted sabe digamos que el punto contrario porque en algún momento alguno de nosotros vamos a ser empresarios vamos a tener empresas entonces digamos las medidas contrarias de ser el inversionista el empresario para que mi gente no se me vaya para no despedir a mi gente creo que también hay que analizar ese punto porque claro uno por lo general como empleado siempre se pone en esa postura pero creo que en algún momento vamos a tener empresas cualquiera de nosotros o mi persona y hay que pensar en eso en cómo protejo digamos los empleos el empleo de mi de la gente que trabaja conmigo bien mira este curso que ustedes están tomando es un curso de liderazgo ok porque si tú llegas a tener tu propia empresa las decisiones las vas a tener que tomar tú con un conjunto de personas que tú eliges para que te ayuden a llevar un proyecto adelante por supuesto que si tú suponte no tienes la capacidad de liderazgo ok va a ser muy difícil muy difícil por eso que es importante por ejemplo hay una cantidad de de cómo se llama de en youtube tú solamente basta poner líderes ok y vas a ver cómo ellos hablan a sus trabajadores cómo manejan las situaciones críticas cómo ellos previsionan para momentos de crisis para suponte que justamente no ocurra lo que ocurrió es que en Chile que a pesar de que los grandes empresarios han ganado por muchos años una cantidad de dinero la tienen guardada en distintos lugares del mundo no fueron capaces supongo de siquiera sacar un peso para pasarle a sus trabajadores que lo hicieron multimillonarios y dejarles ahí la tranquilidad de que cuando pasáramos por toda esta pandemia dejarlos tranquilos como lo hicieron en muchos países desarrollados que les pagaban el salario completo no un cuarto ni un tercio no sino que el salario completo por durante todo el tiempo que no estuvieran trabajando y ellos asumieron su rol ¿por qué? porque ellos han tomado las precauciones de tener seguros de tener un montón de ítems que te permiten a ti poder manejar situaciones de crisis ¿ok? por ejemplo yo les comenté en la última clase Suiza ¿cómo ayuda al empresario? el empresario le dice mira yo necesito que nuestro país se mantenga siempre súper competitivo y productivo si tú produces más el próximo año tú tienes dos opciones tú me pagas impuestos por todo lo que vendiste o yo esos impuestos que tú me tenías que pagar se los devuelve a los trabajadores en bonos de productividad ¿ok? o sea si tú como líder de una empresa ¿cierto? dices no yo quiero pagar mi impuesto y me importa un rano lo que los trabajadores piensen o hagan ya los trabajadores van a decir escucha el líder que tengo ¿sí o no? segundo tiene que existir una transparencia total abierta con todos los trabajadores los trabajadores deben saber hacia dónde va la empresa cuáles son los planes de expansión porque si tú tomas las decisiones en cuatro puertas cerradas con los otros con el resto de tu equipo y no les informas no hay comunicación para todas las personas la gente se empieza a crear una incertidumbre y es lo que empieza a hacer que la empresa sea menos productiva porque cuando tú produces incertidumbre en tus trabajadores los trabajadores entran en pánico y no saben si realmente no tienen un trabajo pero si tú dijeras oye nosotros tenemos un plan a diez años en el cual todos van a tener oportunidades de crecimiento van a poder tomar curso los vamos a mandar a Alemania a que se capaciten le vamos a pagar el mejor trabajador le vamos a regalar un MBA los vamos a o sea todo ese tipo de cosas te aseguro que la gente te odiaría y si tú dices mira vamos hasta tres meses no les voy a poder pagar estos tres meses la gente la gente va a estar contigo porque saben que tú eres un buen líder porque tú le estás diciendo oye miren pongamos la camiseta todos juntos estamos mal está las malas la situación pero por tres meses yo no les voy a pagar o les voy a pagar lo mínimo que pueda pero tú sabes que esa gente va a estar contigo porque tú has sido un buen líder los malos líderes supongo que la gente ni siquiera pierde el tiempo dicen y yo le voy a creer a este señor que me va a ayudar si nunca me ha ayudado entonces uno tiene que mostrar el liderazgo fíjate que una de las fusiones y adquisiciones más grandes del mundo que fue ABB no sé si conocen esa empresa es una empresa eléctrica ¿sí? Asian Brown Brawberry ABB ¿la conocen? bueno esa fue la fusión más grande que se ha hecho en el mundo el presidente de la empresa se tomó un jet que estuvo un año fue a todas las subsidiarias que tenía en cada país personalmente se reunía con todos los trabajadores y le decía aquí no va a perder el trabajo nadie nadie así que por favor siga trabajando tranquilo porque es lo que la gente quiere escuchar quiere que tu líder se los diga cara a cara te diga no van a perder su trabajo créanme sigan siendo productivos imagínate bueno al tipo le costó el matrimonio porque un año fuera de tu casa ¿no es cierto? viajando por todas las filiales en todo el mundo diciéndole a todos los trabajadores el mismo discurso que no vayan a perder el trabajo hoy día es la número uno la empresa número uno en el mundo en generación de electricidad pero usted tiene que hacerlo algo tiene que hacer hay líderes suponte que son déspotas o sea a ti suponte como no sé si ustedes vieron alguna vez el programa de Donald Trump ¿ya? que suponte la gente iba a presentar sus proyectos y decía you're fired you're fired you're fired ¿ok? estás despedido estás despedido ¿ok? eso atemoriza a la gente porque suponte nadie se quiere cruzar frente a su a su jefe porque dice chuta si me cruzo frente a mi jefe me va a despedir y te dirás ¿ok? entonces son muchos las las fórmulas que tú tienes para buscar suponte el tema y hay libros de liderazgo hay cientos ¿ok? hay muchos libros de liderazgo pero si tú no entiendes la cabeza de los grandes líderes en los negocios no vas a poder aplicarlo ¿ok? ahora la pregunta de hoy que yo los invito a ustedes a que reflexionemos el mundo está suponte igual para todos tú puedes ser rico puedes ser pobre igual el COVID te va a llegar si no te cuida ¿sí o no? ¿cómo vamos a transformar esta nueva economía? porque ya si ustedes piensan de que vamos a volver a las a las empresas donde estamos trabajamos presencialmente en la oficina ya la gente se dio cuenta que por ejemplo que si tú gastas 100 dólares en mantener una persona en una piscina la luz el agua todo lo que se gasta en la empresa se dieron cuenta de que suponte si tú estás en la casa gastas el 30 suponte 100 dólares manteniéndolo en la oficina y 30 dólares suponte que tú quedaras en la casa y al final era igual de rentable pero fuera de eso la calidad de vida de la persona aumenta esto lo viene haciendo te digo suponte por ejemplo AT&T un montón de empresas a nivel global en muchos lugares la gente trabaja desde su casa no necesitas ir a la casa por ejemplo para mí esto ha sido lo mejor que me ha ocurrido porque suponte yo vivo fuera de Santiago y cada vez que tenía que ir a hacer clase a Santiago imagínate me ocupaba a las 9 y media de la noche y llegaba como a las 12 a mi casa ok entonces ahora terminamos a las 9 y media tengo el tiempo para poder ir a cenar con mi familia ¿sí o no? entonces lo fundamental hoy es ¿cómo vamos a salir adelante con lo que está ocurriendo? ¿cómo creen ustedes? ¿qué se les ocurre? ¿qué se les a nivel económico? o sea la pregunta va reflejada a nivel económico o a nivel social porque hay muchos impactos en este fenómeno por así decirlo entonces sí obviamente si usted me pregunta ¿cómo lo vamos a enfrentar? pero ¿desde qué postura? porque hay miles de posturas que fueron afectadas con esta pandemia te lo voy a decir de otra manera el sector público se preocupa de los ciudadanos ¿correcto? y el sector privado de los trabajadores ¿ok? ambos están en crisis porque ninguna de las políticas han funcionado ni las políticas fiscales ni las políticas monetarias entonces vuelvo a hacer la pregunta desde este nuevo concepto global que hay ¿cómo vamos a tener que enfrentar y salir adelante de esta crisis porque vamos a tener que tomar una acción todos para poder salir adelante ¿cómo creen ustedes que vamos a salir adelante? ¿qué acción es la que vamos a tener que hacer? son muchas pero hay una que es la más importante se supone que debe reactivarse la la economía lógicamente que es la que finalmente nos mueve ¿y cómo lo haces tú eso? bueno como usted decía hace un rato se supone que desde el estado del gobierno deben salir políticas que vayan en digamos en ayuda a que la economía se reactive que finalmente hoy en día tenemos muchas empresas quebradas cierto o empresas que en el fondo no tuvieron cómo subsistir y murieron y otras están totalmente alicaídas y necesitan del apoyo estatal como para reactivarse y eso es lo que finalmente no hemos visto entonces la medida que no tengamos eso no se ve muy bueno el panorama por lo menos lo que yo lo que yo pienso ok marco antonio joni no joni primero perdón joni está ya a ver con lo que hablamos anteriormente que es muy claro para todos en que el lujo es un bueno cierto pero moderado pero lo importante es el capital humano y las personas tanto los ciudadanos como los trabajadores entonces la pregunta para mí para salir adelante de esto considero que es cuidar a las personas creo que es como lo más fundamental para salir de la crisis las empresas tienen que tomar acciones ya sea que los manden para la casa que trabajen en lugares diferentes que estén más dispersos que dentro de las empresas pero hay que tomar acción para cuidar a las personas para que las empresas sigan trabajando para que el gerente pueda ejercer su cargo debidamente como corresponde pero no lo puede hacer si está enfermo si está confinado si tiene si tienen el virus entonces yo creo que basándome en esto en que en que lo importa en que si debemos de mantener la economía y que debe de ser progresiva para todos pero no hay economía si no hay personas por eso yo considero que para mí el capital humano es el que se debe de cuidar perfecto vamos a ir tratando de escuchar todas las las respuestas de marco antonio tú tienes la mano levantada si profe bueno yo tengo dos perspectivas una que es que inmediatamente como para tratar de de reactivar se debe primeramente encontrar esta famosa vacuna vacunar a la gente y empezar digamos a a a establecer la vida la vida común normal como la veníamos haciendo hasta antes de esta pandemia y lo otro que es como la más la más lógica evidentemente las naciones van a tener que fomentar la inversión extranjera o sea más que más que más que el bono más que más que la cajita mercadería yo creo que lo que va lo que va movilizar nuevamente la economía mundial es activar esto esta inversión extranjera o sea vamos a tener que ser van a tener que abrirse las políticas para que para que sean atractivas para aquellos inversores que que se sientan atraídos para invertir en chile o en cualquier otro país del mundo que en realidad este afecto o sea hoy día yo creo que ninguno ninguno se salva pero básicamente eso yo creo que van a tener que abrirse las políticas para que fomenten la inversión aunque pensemos que a lo mejor son meas draconianas para las personas y que no sé porque van a venir los gringos a robarse el cobre que es chileno lamentablemente van a tener que abrirse de esa forma y la única forma es que se puedan reactivar o inyectando recursos cada vez nos vamos acercando más a la pregunta que yo le hice después venía Diana escucho poco pero levantaste la mano como trabajar más un niño está como el mismo la Diana muy bien ¿no? ¿no? franco pero parece también tiene problemas de audio Diana bueno yo digo que pues en estos momentos como para lograr esa reactivación económica pues los gobiernos tienen que como decimos acá meterse la mano al drill tienen que invertir y tienen que reducir el gasto ¿no? reducir el gasto que eso es algo súper complejo porque digamos pues ellos son los que legislan para ellos mismos entonces digamos pedir una reducción de salarios de los congresistas no va a pasar pero pues sería el escenario ideal ¿no? que se se bajaran ese tipo de gastos porque el gasto gubernamental es altísimo creo que en todos los países yendo como un poquito por otro lado yo considero también que algo que caracteriza a Latinoamérica y que de pronto cuando nos comparamos con otros países europeos que tenemos digamos nosotros tenemos muchos más recursos que países de otras regiones pero aún así seguimos siendo países tercermundistas ¿y a qué se debe eso? pienso yo que es la corrupción es algo que nos caracteriza a todos los países de Latinoamérica y eso es una plaga peor que el COVID que se debe erradicar ¿cómo pensaría yo que se puede erradicar? reformas a la justicia creo que son muy débiles la justicia es muy débil frente a los corruptos ¿sí? entonces hablo en general porque creo que es un problema de toda Latinoamérica entonces ¿por qué Singapur? ¿por qué países asiáticos han crecido en tan poco tiempo por esas políticas ¿sí? por esa justicia que existe allá un corrupto se roba un peso del erario público y es gravísimo ¿sí? aquí no pasa nada nada absolutamente nada la sedética exacto también es un tema cultural y ya lo normalizamos y votamos por los mismos o sea eso es es un tema complejo pero diría que una reforma a la justicia mano dura y corrupto ayudaría un poco porque de nada sirve tener las mejores las mejores lo que estamos hablando ahorita el tema monetario las mejores sí reformas monetarias fiscales si igual se van a robar los recursos entonces no estamos haciendo nada entonces creo que esa sería como una una manera de reactivar la economía pues yo lo veo difícil desde acá la verdad yo veo un panorama gris pensé que el COVID y esto nos iba a cambiar la manera de pensar de pronto ser un poco más solidarios aquí muy pocos empresarios realmente como que pensaron en sus empleados un caso que yo admiro mucho es Arturo Calle no sé si el profesor lo haya escuchado nombrar un empresario muy reconocido aquí en Colombia es textilero el señor no echó a ningún empleado a pesar de que tuvo su producción parada casi durante cuatro meses y no echó a nadie y como se lo recompensó a la gente ahorita que se empezó a reactivar la economía todo el mundo tuvo oye Arturo Calle no echó a nadie y pues compremosle a Arturo Calle y todo el mundo empezó a comprar el hombre ahorita recuperó lo que perdió en esos cuatro meses y tal vez ganó lo de un año de trabajo entonces un buen líder que no sé muchos empresarios no lo hacen entonces esa es como la opinión que tenía bien mira todos estamos acercándonos al punto neurálgico de lo que tenemos que hacer ya esperen un segundito por favor si siempre teníamos un segundito por un plazo ya el abogado siempre hay que contestarle ¿sí o no? bueno después viene levantó la mano me parece que fue María José ¿está el ángel antes profe? ángel perdona ángel 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 sorry estoy silente no veo nada por favor María José vaya primero yo la espero yo voy a hablar solamente de mi experiencia profe nosotros acá somos poquitos somos 10 y la empresa la verdad es que no lleva tanto tiempo funcionando nosotros recién vamos a cumplir 3 años ahora en en mayo la verdad es que yo trabajo con con grupos electrógenos y arriendo mucho a los eventos a los partidos bueno y todo se separó todos los eventos se separaron y me dio yo estaba aterrada porque yo lo primero que pensaba es que yo conozco la realidad de todos de los muchachos que trabajan con nosotros y y sé la realidad que hay detrás de cada uno tengo gente que es venezolana gente que es colombiana haitianos también trabajando chileno y la verdad es que cada uno tiene su historia atrás y una familia que lo acompaña entonces se me apretó la guata y yo dije chuta no sé hasta cuándo vamos a llegar trabajo con constructora las constructoras empezaron a cerrar me retuvieron los pagos se cancelaron los pagos porque no estaban trabajando entonces no podían pagarme el arriendo de las máquinas y ¿qué es lo que hago? dije yo y los muchachos igual estaban súper asustados porque somos una empresa chica y en el fondo como que un día uno tiró una talla así como de pasillo yo les dije que necesitaba hablar con ellos y dijeron ya nos van a despedir a los más nuevos nos van a despedir entonces yo lo senté a todo y les dije que la verdad es que podía quebrar la empresa pero que yo no lo iba a despedir que íbamos a aguantar hasta lo que más pudiéramos y como que no sé yo igual confío como harto en Dios y esta cosa bueno se me pararon los partidos se me pararon los eventos pero me salió otro enfoque que fueron las clínicas que atendían estos pacientes COVID y mis generadores empezaron a ir para allá no todos porque la mayoría estaba encerrado y no los podía ni siquiera sacar pero con eso nos empezamos a dar vuelta y con unos fondos que yo tenía como para invertir en negocio tuve que echarlo como mano a eso pero los chiquillos el día de hoy o sea hoy día que ya estamos ya estamos haciendo de nuevos partidos ya esta cosa como que está más activa los muchachos están súper agradecidos de hecho algunos me dijeron que le habían ofrecido como irse a otras partes a trabajar y que ellos habían dicho que no definitivamente porque aquí estaban tranquilos y estaban seguros entonces yo siento que cuando uno también es cercano más a la gente como cuando conocen la realidad como que igual se te aprieta la guata y pensáis harto o sea ¿a quién despido si todos son buenos? ¿a quién despido si detrás de los 10 que tengo hay una familia esperando que llegue el papá con el sueldo a fin de mes o la mamá entonces en definitiva eso fue lo que me pasó a mí gracias a Dios no despedí a nadie y de hecho la semana pasada contratamos a dos personas más porque la pega nos ha subido enorme los chiquillos le han puesto todo el empeño para trabajar y jefa y si no nos puede pagar la hora extra no nos pague la hora extra así como súper leales también a lo que recibieron que ellos responden digamos a la posición que tú tomaste eso es extremadamente importante te preocupaste y ellos retornan devuelven esa mano por eso que te digo que es súper importante el liderazgo cuando uno está manejando una empresa si tú te preocupas de la gente que está a tu cargo ellos van a responder siempre de una manera que tú nunca te puedes imaginar entonces pero por el otro lado estos gerentes que viven en la función de la reducción de costos de pedir a los trabajadores y le hagan lo mismo siempre nunca les va a ir bien porque a ellos también les va a tocar entonces te felicito por la decisión que tomaron y voy a seguir tomando las preguntas porque quiero responderlas todas al mismo tiempo ok después gracias María José seguimos con Ángel ahora sí ya gracias profesor yo tomo varias de las cosas que han dicho los muchachos creo que hay varias que son incidentes y son súper importantes pero en lo inmediato creo que lo fundamental es que el Estado a través del gobierno que esté de turno implemente un mayor gasto público eso hoy día es básico de hecho los trabajos que no tuvieron grandes inconvenientes de seguir realizándose durante la pandemia fueron los que estaban asociados a las empresas estatales que por su relevancia no podían detenerse en el caso de Metro en el caso de los puertos etcétera etcétera entonces creo que ahí es donde debe apuntarnos ¿no es cierto? particularmente centrándonos un poco en el tema de la pandemia y paralelamente creo que la empresa particular ¿no es cierto? la empresa civil la que no tiene que ver directamente con el trabajo estatal debe empezar a buscar las formas de agregarle valor a lo que produce nosotros no podemos seguir siendo simple vendedores de recursos ya no basta con cortar la madera ¿no es cierto? y mandar los troncos ya no basta con explotar el cobre y mandar los lingotes sin darle ningún tipo de valor extra a lo que se está haciendo nos vamos a quedar sin recursos en algún momento iba a pasar lo que pasó con el salitre a finales de 1800 se va a repetir la historia y de eso debiésemos tomar experiencia creo que es básico los ciclos dentro de la vida de todos son son cíclicos valga la redundancia no es primera vez que entramos en una crisis no es primera vez que nos pasa esto no es primera vez que recurrimos o que dependemos únicamente y exclusivamente de algo ya nos pasó como lo dije recién con el salitre hoy día es el cobre mañana probablemente va a ser el litio y tenemos que buscar la forma de no vender solamente el recurso o sea podemos fabricar pilas de litio si, si podemos creo que tenemos la capacidad hay que arriesgarse y ahí es donde tiene que venir el privado y decirse yo me quedé con este litio llevo 20 años con él ahí encerrado hoy día voy a invertir voy a poner una fábrica voy a traer gente de afuera para que nos ayude a partir que nos enseñe a fabricar las baterías y después tendremos que ir optimizando y mejorando el recurso el cobre que vendemos cobre pero a raudales ¿no es cierto? a precio de huevo y después compramos alambre de cobre 20 veces más caro cañerías de cobre 20 veces más cara etcétera 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 creo que tenemos que tener la capacidad de aprender desgraciadamente para eso y ahí es donde quiero ir nos falta mucho en educación y la educación desgraciadamente no es una cosa que se resuelva en lo inmediato es a largo plazo y es ahí donde debemos apostar como sociedad a mejorar la educación de todos los chilenos creo que ya no debiese valer esta fórmula ¿no es cierto? desde que tiene más está en un colegio y el que tiene menos está segregado en la escuela porque de ahí parte la segregación desde ahí parte la diferencia de ahí parte las diferencias de oportunidades la educación debería ser común y para todos con un muy buen nivel ¿no es cierto? que le permita a cualquier persona que tiene las capacidades de hacer uso de ellas y no limitarse al que tiene mayor capacidad económica pues desafortunadamente hay mucha gente que tiene muchas capacidades y no logra capitalizarlas porque no pudo pagar hay otros muchos que se obtienen un título porque lo pagaron no porque tuviesen las capacidades entonces creo que esa fórmula que no sé de dónde viene aquí siempre ha sido así yo me acuerdo en los años 80 cuando las universidades particulares eran la católica y creo que por ahí estaba apareciendo recién la universidad central y otra y no había más era peor la situación la condición era aún más ¿no es cierto? selectiva por darle algún nombre no tan fuerte y en definitiva ha mejorado en algo si ha mejorado pero creo que las brechas aún son importantes hay cosas como la misma historia que si uno no la difunde si uno no la respeta si uno no la conoce no la puede aplicar y en definitiva nos obligan o nos llevan a repetir las torpezas que hemos cometido en el pasado no aprendemos de ellas no aceptamos y no entendemos que podemos equivocarnos y por lo tanto pensamos que lo hacemos todo bien y no nos damos el espacio para mejorar para corregir y eso hoy día en la cultura chilena es un hecho de día a día o sea aquí nadie quiere decir que se equivocó el equivocado siempre es el del lado yo lo veo todos los días en mi trabajo uno está viendo que la persona se está equivocando uno le está diciendo esto que está no, no es que a mí me dijeron y el que está al lado lo dice y el que está llevando adelante el proceso es él pero les cuesta mucho decir oye sí si me equivoqué si hay que tener razón me equivoqué analicémoslo cómo lo resolvemos y cambiémoslo o sea hagámoslo de una forma distinta aquí no todos son dueños de la verdad aquí todo el mundo quiere ser el que está más arriba aquí todo el mundo quiere decir yo salvé yo hice yo estoy yo soy y no es el camino si las grandes empresas no se generan por una persona las grandes personas o sea las grandes empresas no salen adelante porque hubo un caudillo que las lideró y que las llevó al éxito las grandes empresas han llegado a ser grandes porque han logrado formar grandes equipos y el equipo no es cierto parte desde la persona hasta el que está más arriba o desde el que está residiendo en la puerta hasta el que está en la última oficina en la gerencia general y desgraciadamente esa concepción aquí no existe hay gerentes que ni siquiera conocen a su gente pero todo eso tiene que cambiar ok así que voy a ir avanzando para que podamos terminar digamos con la presentación que yo le estoy haciendo pero María José tú tienes la mano todavía levantada ¿tiene otra pregunta? no después está ya ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? miren en términos generales todos estuvieron digamos acercándose a lo que es la pregunta que yo le dije ¿cómo vamos a salir de esto? ¿bien? todos tuvieron sus propias miradas y ser es respetable ¿ok? pero lo que tenemos que entender ¿ok? la única forma en que nosotros vamos a salir adelante es que tenemos que entender que esta nueva forma de hacer negocio se va a quedar ¿ok? nos vamos a quedar en las videoconferencias la pandemia hasta que no se encuentre una cura digamos que realmente sea real y todo esto supongo que por grandes científicos dicen que vamos a tener que acostumbrarnos hasta como el año 2022 a vivir con este dicho vamos a tener que reinventarnos para poder salir adelante con esta nueva forma de hacer negocio a nosotros nos enseñaron de una manera pero hoy día tenemos que cambiar la forma de pensar y decir ¿cómo lo vamos a hacer? así como María José supongo que ella se preocupó de su gente ¿ok? tuvo la oportunidad ¿ok? pero hay otras personas que no no lo piensan solamente piensan a corto plazo y dicen chuta tengo que salir de esto como sea no me quiero endeudar no quiero quebrar esto cierro sería la manera más fácil por eso que despiden y hoy la mayoría de las empresas han despedido una cantidad de trabajadores de una forma yo veo las notarías están llenas de personas y supongo que si a mí me dicen que el desempleo es bajo en Chile yo te digo que por lo menos yo creo que hay sobre un 20% de personas en el nivel formal que están desempleados más todo el sector informal ¿ok? y la gente anda por la calle tratando de reinventarse como sea entonces lo que nosotros tenemos que entender es que supongo el sector público y el sector privado tienen que una vez por todas empezar a trabajar de la mano y la única forma que nosotros vamos a salir adelante es invirtiendo en tecnología porque nosotros ya se nos adelantó algo que pensábamos que iba a ser iba a ocurrir supongo que la tecnología iba a tomar una preponderancia importante pero nunca la tomamos como en serio entonces no se invirtió por ejemplo fíjate que MIT Corsera ellos llevan años haciendo cursos en línea ¿ok? hay muchas instituciones que años la universidad de Phoenix tú puedes sacar tu doctorado en línea ¿ok? y pues nosotros acá era mal mirado hacer un curso en línea ¿o no? como que no valía absolutamente nada ¿ok? no valía no vale entonces la cuestión es de que supongo que hoy día todos estamos inmersos en la misma situación vamos a tener que seguir haciendo cobrados supongo que vamos a tener que estar inmersos en lo que es la videoconferencia los celulares están todo están todas las herramientas solamente que tenemos que sacarle provecho a estas herramientas e invertir mucho más dinero en tecnología porque eso es la única manera en la cual nosotros vamos a poder gestionar nuestros proyectos nuestros negocios a través de la inversión que nosotros hagamos tanto el sector público como el privado para que suponte no exista esta burocracia que por ejemplo necesito ir a impuestos internos y dicen sí pero tienen que pedir la clave personalmente eso no puede ser la clave te la tienen que mandar por internet y ellos van a tener que arreglárselas de una forma u otra para llegar a que eso ocurra y para eso tienen que invertir el banco del estado por ejemplo que suponte tenían a un señor que estaba haciendo un trabajo de lujo en el ministerio de desarrollo social que lo mandaron y lo quemaron en el banco del estado porque el banco del estado ha dado botes por todas partes le entró un virus no es cierto no pagaban el 10% lo quemaron era era un era un enemigo público para el resto de las personas entonces lo que nosotros debemos asumir la responsabilidad porque ustedes son los que acuérdense ustedes son los líderes ustedes son los que tienen el conocimiento ustedes son los que van a tomar las decisiones entonces la responsabilidad que les cae sobre sus hombros es mucho más grande que cualquier otra persona porque van a tener que comenzar a usar lo que tienen aquí en la cabeza no creo que tengan moscas dentro de la cabeza porque si no no estarían haciendo un enviego no creo que tengan el cerebro del porte de un maní tampoco porque no estarían haciendo el enviego y tienen la capacidad de rebatir con muchas personas porque es demasiada la información que se le está entregando a ustedes para que la hagan en beneficio para el bien de la sociedad y acuérdense que cualquier líder supongo que que tenga dos dedos de frente lo único que quiere supongo que es dejar un legado a las generaciones que vienen entonces ustedes son responsables de eso tenemos que preocuparnos de que tenemos un país que tiene un desastre ambiental tremendo en todas partes tenemos un país que tiene una mala distribución de ingresos que es nefasta y tenemos un país que tiene una política y una justicia que somos el asma reír del restorno entonces tenemos que preocuparnos de solucionar esos problemas tenemos que preocuparnos de los problemas de las fortalezas las oportunidades las debilidades que tenemos que ir enumerándolas para poder ir resolviéndolas una por una de acuerdo a la prioridad que tú vas identificando entonces tienes que identificar que Ángel dijo la capacitación la educación es básico obvio que es básico entonces tú tienes que invertir mucho dinero y no porque tú porque la mentalidad del old establishment de la gerencia es que dicen es que si yo capacito a una persona se va a ir a trabajar a otra empresa ¿o no? Entonces no los quieren capacitar pero van a tener que invertir ok no es un costo la capacitación es una inversión para que tú puedas tener una empresa mucho mejor más amigable más solidaria que pueda ser suponte amigable que se pueda fijar en quienes están compitiendo contigo poder hacer estudios de mercado invertir dinero suponte en muchas cosas para poder ir a la par de lo que está ocurriendo con todos los países del resto del planeta ahora ¿cuáles son las cosas que están cambiando en el resto del planeta y ese era mi punto ok entonces yo quiero volver a la presentación que yo les estaba mostrando ok a ver espérate nosotros tenemos clase hasta que hora nueve y media nueve ¿a qué hora tomamos un break para que para cómo se llama para las 20 puede ser o no ¿qué hora es? 25 para las 20 o las 20 menos 25 vale entonces yo voy a buscar la presentación quiero ver si tengo un pequeño problema como no es mi no es mi computador no es mi computador aquí sí Windows ¿saben que se lo voy a tener que mandar a alguien? ¿quién fue el que me llamó? Rafa envíale al Whatsapp sí le voy a mandar la presentación por Whatsapp ok y ¿me escuchan? ahora sí ahora sí perfecto no 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 piense que te te estás acercando a ese amigo alemán ¿eh? que tiene apellido alemán así que déjame tú tú a ti voy a mandarlo en Whatsapp y alguien que la la suba ¿les parece? sí envíela nomás lo puedo hacer ok déjame un segundo por favor un momento por favor por favor un momento por favor oye acaban de acaban de mandarme la la contraseña para meterme en el en el en el ¿cómo se llama? en mi en mi Teamswork así que vamos a desconectarnos un minuto ¿les parece? yo voy a ingresar y seguimos con la seguimos con la clase ¿les parece? listo ok ok pero no entiendo nos tenemos que saludar nosotros si pues se tiene que volver si todos nos desconectamos yo voy a ingresar con la clave que me mandan ok si no funciona les pongo en whatsapp volvamos a la forma anterior ¿cómo? ¿no es necesario? bueno da igual no es necesario desconectarnos ok entonces ¿quién es ahí? solamente el ¿quién es un poquito de ahí? un segundo ¿quién es un poquito de ahí? ok entonces ¿qué es? ¿qué es? y el caso Samsung o quien lo entregó ya ya te pusiste pesado terrible estuvo eso ah ya lo hiciste Mauricio ¿ya entregaste? sí lo hicimos lo terminamos ayer hoy día lo iban a enviar todavía no lo envían ¿quién más ha terminado? a mí me queda un ratito esta noche oh sí Marcos yo creo que nos vamos a quedar amaneciendo pero de que lo sacamos como siempre no hay opción yo pensé que eramos lo único no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no trabaja en el 18 las consecuencias fue rico tres semanas al final tres semanas ya igual se nota después cuando empezáis a retomar a leer hay que entregarlo hasta las 12 de la noche mañana que amo mucho todavía hay un montón de horas hay un montón de horas hay mucho estrategia dos horas antes la verdad es que todo este rato aproveché de leer el caso y ahora ya estoy empezando a desarrollar ese es un arte que maneja Jaime que bueno puede estar incendiándose el mundo y Jaime está como así nunca hay que perder el objetivo por más que uno esté estresado tranquilo siempre vale ya estoy conectado con la estoy conectado con la versión de la universidad fue efectivo fue efectivo el grito entonces respondieron rápido profe sí fíjate que me pareció curioso curioso bien curioso bien nosotros habíamos quedado ¿sabes? Gracias. Ese cuadro lo vimos, ¿no es cierto? Sí. No se ve acá, profe, todavía. ¿No? Hagan una actualización. Dice, no se puede mostrar el contenido. ¿Hubo un problema al mostrar el contenido? A mí se me sale en el mapa, en el diagnóstico ahora. ¿Sí? ¿Sale? Sí, yo veo también. Lo ven, ok. Seguramente donde yo me conecté... Ahí sí, pero... Ahí sí, ya. Bueno. Recuerden de que lo que nosotros estamos hablando aquí es de un modelo, ¿ok? Porque toda la gente habla de que hay que cambiar el modelo económico. Yo creo que están muy errados porque lo que sí tenemos que cambiar es el modelo de negocios. El negocio modelo es de que habla, que son los tres pilares de las ganancias que tienen que ver con la reducción de costo, el valor agregado y los precios. Ok. Entonces, este modelo capitalista que habla de la maximización de utilidad, mínima inversión y reducción de costo versus el modelo capitalista. Porque eso es lo que se estila en todo el mundo. Todos usamos un modelo que es capitalista. Entonces, no lo podemos... Lo único que hay que hacer es ajustarlo a que sea un poquito más humano. ¿Ok? Entonces, que sea más moderado. ¿No es cierto? Y que nos implique que nos lleve a reinvertir en el negocio para que nosotros podamos, suponamente, todos, todos beneficiarnos del modelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si uno se fija... ¿Cuáles son las consecuencias del modelo en el cual nosotros estamos acostumbrados? No. Las consecuencias son, si tú te preguntas, ¿existe con la maximización de utilidad y reducción de costo y mínima inversión acceso a una educación de calidad? No. No, indudablemente que no. Por... O sea, al minimizar los costos, también minimizan el presupuesto para poder, decir, capacitar a las personas. Correcto. ¿Hay cuidado a la tercera edad? Vamos. ¿Calidad de vida? ¿Endeudamiento familiar? ¿Retroceso ético y moral? ¿Descenso humano valórico? ¿Pérdida de identidad, corrupción, consumo de alcohol y drogas, delincuencia, condiciones higiénicas y salubridad, protección al medio ambiente. Entonces, ese modelo lleva a todas las anteriores que se mencionaron. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y con ese modelo, si nosotros no somos capaces de moderarlo para que podamos resolver estos problemas que son los más importantes, digamos, para que podamos por lo menos disfrutar esta corta y esta corta pasada en el planeta, porque si eso es lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿se puede hacer o no? ¿Qué creen ustedes? Profesor. Bueno, yo creo que lo que hemos visto hoy en día en Chile responde, lógicamente, a todas esas preguntas que se hacen ahí en su presentación. ¿Ya? Bueno, hemos hablado mucho acerca del estallido social y todo, pero finalmente yo creo que el estallido social se genera porque todas esas preguntas que se hacen ahí están inconclusas. En el fondo no hay una solución a todos esos temas y a otros temas más, obviamente, que deben existir. Y que finalmente este modelo capitalista requiere urgente un cambio, digamos. De hecho, yo creo que es el gran desafío del próximo gobierno que tome, digamos, el país. Yo creo que el gran desafío es nuestro, no de los gobiernos. No esperemos nunca de ellos que van a tomar la iniciativa. Yo creo que somos nosotros los que tenemos que cambiar su bonte porque aquí lo que dice en esta presentación dice tenemos que revertirle esta catástrofe de la desigualdad que existe. Entonces, hay una parálisis que afecta nuestra capacidad como sociedad para implementar soluciones de política ante problemas que son claros y presentes. Hay que hacer las cosas bien desde un principio. ¿Ok? Pero ¿cómo hacemos las cosas bien? Que es lo que nosotros estamos tratando de ver. ¿Ok? Sumonte, si tú me preguntas y miras esta, digamos, esta diapositiva, ¿ok? La marginación urbana es atroz la injusticia en la cual, mira a la gente pobre como ven al Papa en el Batimóvil, no sé cómo se llama, ¿ya? Entonces, en Kenia, el Papa Francisco denuncia la atroz injusticia de la marginación humana. Entonces, nosotros somos los que los marginamos. ¿Cómo no denuncian la atroz injusticia de la marginación humana si las minorías se concentran en el poder, la riqueza y la derrochen con egoísmo? Falta de acceso a infraestructura, servicio básico, injusta distribución del suelo, acaparamiento de las tierras por parte de los privados que son desarrolladores. Los barrios pueblos nos enseñan la resistencia y la solidaridad ante una sociedad opulenta, anestesiada por un consumo desempeñado. Entonces, hay un derecho sagrado de las tres T, tierra, techo y trabajo. Y eso es lo que habla de la justicia humana. Fíjense que hay 800.000 personas que viven en la extrema pobreza, que fue el último en 2016, en la encuesta que hacen. Y 800.000 personas viven en áreas rurales, que es el 40%, y 2,5 millones de personas en Chile son pobres. Hoy, eso aumentó de una forma drástica. O sea, es mucho más la gente que está pobre. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el 10% más rico y el 10% más pobre? Es 27 veces. Esto estamos hablando en el año 2014. Entonces, hay un empleo que es precario, informal. Hay una desigualdad de género, pobreza general e infantil. Chile es el país con mayor desigualdad de la OECD, ¿no es cierto? Entonces, seguimos preguntando. La pobreza es mucho más que la falta de ingresos, porque si nosotros vemos qué es lo que ocurre, y con las preguntas que hicimos anteriormente, la educación, la salud, la vivienda, el empleo, el empeoramiento, la discriminación, seguridad personal y mucha otra, es justamente lo que nos tiene de esta manera. Entonces, hace más de 50 años, 70 aproximadamente, muchos países del mundo quedaron sumidos en la pobreza absoluta. Ustedes van a África o Asia o muchos otros lugares, y usted ahí, a mí me ha tocado viajar, por trabajar en el Banco Mundial, realmente, donde no hay luz eléctrica, no hay agua, no hay baño, no hay nada. No hay comida. No pueden cultivar la tierra la gente. Entonces, en 1945, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? ¿Ellos cambiaron o no cambiaron? Lo hicieron súper bien. Lo hicieron súper bien, ¿cierto? Esa es la capacidad de aprender de los hierros. Esa es la... Cuando uno entiende que hizo algo mal, o que lo que estaba haciendo no era lo correcto, y tiene la capacidad de enmendarlo, los resultados son distintos. Miren Desiree en 2015, ¿ok? Londres, 1945. Miren Londres el día de hoy. Hiroshima. Hiroshima en 2015. ¿Cómo lograrlo? ¿Quién es más productivo, no es cierto? Eso ya lo hablamos. ¿Cómo salieron adelante? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en este señor, una persona, un solo, un personaje, Mohammed Juno, sacó a 200 millones de personas de la pobreza, fíjate que los préstamos los hacía sin garantía, y solo se lo daban las mujeres. ¿Bien? Entonces, Bretton Woods, Plan Marshall, el Plan Marshall fue un empuje inicial, ¿ya? Y el Plan Marshall crea el Fondo Monetario y el Banco Mundial, pero también es el empuje inicial, digamos, para que existiera un cambio en el mundo. Francia fue el primer país que se le dio un crédito para que reconstruyeran porque estaba todo bombardeado, ¿cierto? Y Chile, fíjate que es el primer país que se le da un crédito para el desarrollo. O sea, estamos hablando de 1945 y todavía no somos capaces de ser un país desarrollado. Entonces, el cambio se logra uniendo el trabajo duro y sostenido, la educación de calidad innovación, distribución, y un gasto reducido, digamos, en las Fuerzas Armadas porque la verdad las cosas es como salió adelante, digamos, Alemania. A ellos se les ocurrió, digamos, esto. No es algo que nosotros seamos los que tengamos que invertir en la rueda. Ellos lo pensaron, ¿cómo lo hacemos? Porque ellos tenían que pagar el destrozo que hicieron a través de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay que buscar miles de estudiantes de excelencia, becados por los gobiernos, enviarlos a Estados Unidos u otros planetas, innovar, y ellos los llevaron para que innovaran, trabajadores mantenidos por la empresa, especialización, compromiso mutuo, ética laboral, leyendo la capacidad de las personas. Toyota, Toyota, uno de los líderes mundiales en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, Chile vive con este síndrome del piloto. O sea, nosotros tenemos mucho conocimiento, pero no sabemos cómo conectar los puntos. ¿Ok? Que es la experiencia. ¿Ok? Como dice José, ¿no es cierto? La experiencia debe ayudarnos a unir esos puntos del conocimiento que nos entregan las universidades y hacer las cosas como corresponden. Entonces, si nosotros hablamos de negocios sociales en los países desarrollados es traducido al español se habla del emprendimiento social. ¿Ok? Que es impulsado por una causa en el cual habla de la maximización de utilidades con una mínima inversión reducción de costos pero que es más moderada y centrada en el capital humano. ¿Ok? Ese es el foco de los negocios y lo que están enseñando en la mayoría de las escuelas de negocio en todo el mundo. Este, esto que está aquí, ¿Ok? Moderado y centrado en el capital humano. ¿Por qué? Porque la gestión del conocimiento nos dice que esa es la forma en la cual nosotros debemos salir adelante. ¿Ok? Porque con la reducción de costos ustedes ven en esta imagen supongo que está el dueño de la empresa y están los tres trabajadores obteniendo una empresa despide a uno que andó supongo que después despide a otro que a uno y al final le dice que es un incompetente porque no se da cuenta que no es capaz de mantener la roca. Es lógico que una persona no es cierto como el señor de la viña Concha y Toro ya que era un gran potenciado ¿Cuánta gente ustedes creen que le habían explotado en esa época? Mucha. Entonces esto no puede ocurrir porque esto esto nos demuestra que la reducción de costos despidiendo de las personas es lo que hace que tu empresa quiebra fe. ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que nos dice Shlomo Maital del MIT que cuando nosotros hablamos de reducción ¿Cierto? Todo se reduce. ¿Ok? Pero cuando nosotros incrementamos nuestros budgets o los presupuestos todos crecen las personas de la empresa y el país. Reducción de costos todos achican si se achican en el círculo de la mano izquierda y cuando tú incrementas tu presupuesto todos crecen. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que tomar la decisión ¿Qué van a seguir haciendo de aquí en adelante? ¿Van a reducir los costos? ¿Van a seguir con esa mentalidad? ¿O van a seguir con una mentalidad en la cual tienen que incrementar los costos para poder reinvertir en la empresa hacerlas más eficientes más competitivas para invertir en innovación y hacer muchas cosas que nosotros no las hacemos en el día. ¿Ok? Entonces eso es lo que quería mostrarles de esa presentación pero vamos a ir digamos a lo que está haciendo hoy el mundo en términos generales porque acuérdense que los mercados a nivel globalizado ¿Ok? En el mundo globalizado Profe vamos a ir al break Ah de veras ya sí break Sí tienes razón 8 o'clock ¿A qué hora volvemos? Ahora no hay cuarto 8 o'clock 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 9 o'clock 9 o'clock 9 o'clock 9 o'clock 9 o'clock 9 o'clock 10 o'clock 10 o'clock 11 o'clock 10 o'clock 10 o'clock 11 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 o'clock Gracias. 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 ¿Regresaron? Sí, profe. Acá estamos. OK. Vale. Bien. Miren. Aquí vamos a tratar de cómo se puede hacer. cómo las pequeñas y las grandes empresas tienen que enfrentar la globalización. ¿OK? Entonces, lo que tenemos que ir resumiendo, digamos, de lo que comenzamos a hablar desde el principio del curso es de que existen ciertos parámetros que sí se están utilizando en otros países para poder lograr hacer las cosas. Las cosas bien desde un principio. Entonces, si nosotros nos fijamos, nosotros hablamos de dónde queríamos llegar y para llegar a ese punto tenemos que tomar ciertas acciones para lograr llegar a esto. Y ahí nos fuimos, digamos, y para convertir ese mapa, digamos, de la visión de donde queremos llegar, tú tienes que hacer un plan estratégico y lo tienes que revisar para lograr esos objetivos. ¿OK? Y lo tienes que identificar porque si no lo identificas no vas a poder nunca apuntar directamente a las cosas que tú realmente necesitas. Entonces, dicho eso, se hace el análisis estratégico, se hace el análisis geopolítico, que tiene que ver con la geografía, ¿no es cierto?, el área política, económico, que entra en los factores macroeconómicos con los microeconómicos y los temas ambientales. Y de ahí te saltas, digamos, al análisis FOA donde tú ves la fortaleza, la oportunidad, la debilidad y las amenazas que tú recibes constantemente. Si, teniendo toda esa información, tú tienes que defender tus fortalezas y tus oportunidades y proteger tus debilidades y tus amenazas. Teniendo eso protegido es bien difícil que, suponte, una empresa que haga las cosas mejor que tú, te pueda comprar o te pueda, suponte, quitar tus clientes o un montón de factores que son parte de los negocios. Pero sabiendo, digamos, sacándole ventaja a lo que sabes hacer bien, el core business tuyo y protegiendo tus debilidades, mejorándolas, por supuesto, tú vas a poder llegar a la misión o la visión donde estaba la estrellita, aplicando una estrategia o a través de la innovación y la implementación. Entonces, si tú llegas a manejar estos distintos puntos, nosotros dijimos súper claro de que teníamos que entender lo que era la escuela conservadora, la liberal, porque muchas veces no nos expresábamos bien y la gente desde afuera quiere saber de que sí nosotros entendemos de qué se habla en el nejero y cómo nosotros hablamos aquí en nuestro país y sabemos, per se, de que suponte, la escuela conservadora o el pensamiento conservador clásico o neoclásico no nos lleva a una exacerbación de la explotación del ser humano, no se utiliza las herramientas necesarias para primero ver que el lucro sea moderado, que la avaricia no sea tan grande, que no permite que se desarrolle la salud, no permite el cuidado del medio ambiente, la educación, las jubilaciones, etcétera, 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 porque todo lo que quiere es ganar, 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 ganar dinero, y eso fue lo que nos llevó, digamos, a la escuela de pensamiento marxista, que es una reacción frente a los problemas sociales que creaba este modelo y eventualmente esto está en veremos porque todos ya sabemos que China, Corea del Sur y Rusia, ellos optaron por convertir sus economías en unas economías semi capitalistas porque todavía estamos viendo que lo que está ocurriendo, pero si todavía nos queda, supongo que Cuba y Corea del Norte, Corea del Norte, que digamos, están ahí, las relaciones un poquito, están un poquito ásperas, tenemos Yemen del Norte también, que hay muchos conflictos con el comunismo, con el comunismo Angola y otros países más, pero no son todos, pero todos están entendiendo de que lamentablemente el marxismo no funciona porque, oye, cualquier persona que piensa, oye, si yo me estoy sacando las mules haciendo un MBA, no quiero que el aparato estatal, porque es una economía planificada, me diga que aunque yo tenga un MBA y suponte en física nuclear, me manden a agarrar la plaza, o sea, yo me esforcé y quiero que me lo reconozca, y eso es lo que hizo que el mundo de Lean cayera porque la gente no lo aceptó, porque la comunicación se fue expandiendo a través de todo el mundo y la gente se dio cuenta de que el modelo capitalista era mucho mejor que el modelo leninista, digamos, más bien, porque ese era el modelo, o el de China, ¿no es cierto?, de que la revolución en ambos países murieron millones de personas para poder empezar todo de nuevo, y cada persona, si sabía escribir, si sabía leer, supongo que los eliminaban del mapa y tenían que partir con personas que pudieran ser adoctrinados de acuerdo a la forma que ellos querían, pero no les resultó tanto, porque no sé si se acuerdan ustedes del Tiananmen Square, que cuando hubo un chino que se puso frente a un tanque y paró toda una parada militar y dijo no, no podemos seguir con esto y China se revaló, ¿ok?, y ahí ellos cambian también su forma de hacer las cosas. Entonces, y lo más importante de todo es que nosotros tenemos que tener sumamente claro que nuestra economía es una economía libre de mercado mixta porque mezcla las políticas monetarias y las fiscales, ¿ok? Está claro, ¿no? Bien, entonces, esto que está aquí no lo digo yo, sino que lo dice una eminencia, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que si tienen la oportunidad de leerlo, usted se llama Managerial Economics, en el cual enseña herramientas justamente, suponte, en las mejores escuelas de negocio del mundo, entre Stanford, la pelea está Wharton y el MIT, ¿ok? Entonces, lo que todos tenemos que tener sumamente claro es que estamos en una economía global donde todos compiten contra todo, necesitamos herramientas que sean más efectivas para poder competir con una verdadera ventaja competiría, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los que se benefician aquí siempre y tenemos que cuidarlos? Son nuestros accionistas, los shareholders, que demandan un mejor retorno en las inversiones de sus capitales, que son los que ponen el dinero. Nosotros tenemos que asegurarles que ellos van a recibir un dividendo, un retorno a la inversión que ellos hicieron. Entonces, ¿cuáles son los temas que se discuten hoy en las mesas de negocio y en todas las escuelas de negocio? Son el análisis estratégico, que nosotros ya lo vimos, el costo-valor-precio que ya hicimos, el ejercicio que tú tienes que tomar, ver que tu empresa sea lo suficientemente rentable para poder reinvertir en los costos que sean más eficientes, en sacar un porcentaje de la rentabilidad en el valor agregado y proveer cierta cantidad de dinero para poder jugar con los precios y no tener una competencia desleada. También vamos a hablar de los costos ocultos, que son todo lo que no se identifica, digamos, en la rentabilidad de tu negocio, porque la gente lo toma como parte del negocio y los gerentes financieros generalmente es tanto la plata que ganan que les da lo mismo, supongo, si tienen que pagar, te pasan una multa porque estás contaminando, dicen, pague, le da lo mismo, ¿ya? No es nada para lo que estamos ganando. Pero, como las empresas se están poniendo más responsables y como los gobiernos en los países desarrollados se están poniendo más fuertes, cada día que tú cometes una infracción, son más altas las multas y cada vez que son más altas las multas, el dueño de la empresa o los shareholders dicen, oye, ¿saben qué? Paremos con esta cuestión porque cada vez que hacemos algo y cometemos un error geológico, la empresa pierde mucho. Entonces, identifiquemos dónde está esa fuga de dinero que nosotros no las contabilizamos, porque la idea es de que tú identifiques, suponte, si tú tienes una cañería rota y pagas cuentas de 4 millones de pesos todos los meses, duele, ¿ok? Y te afecta tu negocio. O si tú tienes tu negocio y toda una población se cuelga a la electricidad que tú tienes en tu empresa y no haces absolutamente nada para mejorar la situación de esa gente, también es un costo oculto porque tú estás pagando una cuenta de electricidad para alimentar a un montón de personas, pero tú tienes que colaborar porque eres parte de la responsabilidad social empresarial de que esas personas no viven en las condiciones en que ellas viven para que, suponte, no se cuelguen en tu... en tu... no te roban tu luz y ellos tengan sus propios mediadores y que puedan, suponte, de alguna manera salir adelante y esa es la contribución que tú haces a la sociedad. Después tenemos que ver lo que son los trade-offs. Los trade-offs se definen como una... ¿Qué ganas tú por hacer algo, ok? Por ejemplo, cuando Chile tuvo que firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a nosotros nos estaban pidiendo que mandáramos a nuestro ejército a Irak y el presidente de Chile estaban a punto de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, estaban en el Congreso y Chile dijo que no porque nosotros no estábamos seguros de que habían armas en Irak y la realidad de las cosas es que nunca hubo armas en Irak. Lo que había de trasfondo de eso era de que habían dos situaciones que eran importantes y que tenían que ver con la seguridad nacional del mundo porque habían planes de que la Unión Soviética con Rusia, ellos querían invadir Irak y tomar control del petróleo. Entonces la decisión era o ingresaba a Estados Unidos primero o ingresaba a su parte de la Unión Soviética con China. Entonces tuvieron que usar unas antimañas para poder controlar porque imagínate si lo controlan los rusos con los chinos, todos nosotros nos quedamos sin petróleo, ok? o con una gran parte del petróleo que lo controlarían ellos. Entonces se hizo todo este aparataje y se tomó control del petróleo y hoy día el petróleo, por ejemplo, de Irak es manejado, digamos, por la OPEC, que es la organización que maneja todo lo que es el petróleo, más con el abastecimiento que tiene Estados Unidos y es tanto lo que ellos, las reservas que tienen de petróleo, que son capaces de controlar los precios porque si la Liga Árabe se les ocurre subir el petróleo, ellos en Estados Unidos pueden decir, ¿saben qué? me da lo mismo lo que ustedes tomen su decisión, yo voy a vender petróleo a un costo más bajo y mantengo siempre el equilibrio, ok? Entonces, y aquí entran las funciones de costo que nosotros las vimos, que son los costos marginales, en el cual yo les mostré una planilla en la cual ustedes podían ver de que la empresa era rentable desde un punto a otro y justamente nosotros vivimos en función de las utilidades y no de la rentabilidad y lo más importante es saber cuáles son nuestros costos picos, nuestros costos variables, saber cuál es nuestra utilidad, descontar lo que es lo que se gastó y sacar la rentabilidad es sumamente fácil. Y yo les dije, si una empresa renta un 3%, cierranla, invierten su plata en los fondos motos, si una empresa renta entre un 19 y un 21%, cierranla, compro en acción, pero si una empresa empieza a rentar un 300%, que se lo mostré con la empresa de guardias de seguridad, entonces es mejor invertir en esa empresa para poder llegar a un punto de equilibrio en el cual tú sabes que con un, con una, como lo hacen los agricultores, con un tomate más, sabes que empiezas a perder dinero, entonces tú tienes que buscar el punto de equilibrio para ir y abrir otra sucursal, llegar a la misma cantidad y así entonces empiezas a aumentar la rentabilidad de tu empresa y empiezas a crecer. ¿Ok? Y después de eso, tenemos el tema del equilibrio, tanto tema que se está hablando de la inteligencia artificial, el futuro nosotros tenemos que hacernos cuestiones y preguntas de ética que tienen que ver con el capital humano, el conocimiento y la maquinaria, o sea, tenemos que buscar un equilibrio entre esos tres conceptos porque todo el mundo dice que, pucha, si tú implementas automatización y la inteligencia artificial va a tomar las decisiones por nosotros, la gente se va a quedar sin trabajo y eso es un mito porque la verdad la esposa desde hace mucho tiempo atrás se ha ido inyectando cada vez más y más sistemas que son partiendo desde la máquina de vapor, ¿ok? La máquina de vapor, ¿qué fue lo que hizo? Fue generar mucho más mano de obra, ¿ok? Después, suponte, la informática también, ¿qué fue lo que hizo? Generó más mano de obra. Entonces, lo que viene ahora que es la la inteligencia artificial no va a ser que la gente se va a quedar sin trabajo, al contrario, va a agregar tanto conocimiento y tanta, digamos, expertise en lo que se tiene que hacer y van a tener que entrenar a personas para que puedan manejar y van a generar una cantidad de trabajos tremendo para poder mantener ese tema de la inteligencia artificial porque alguien tiene que manejarla, ¿ok? entonces no es un desastre, es algo bueno. Hemos ido pasando por estos procesos que son de justamente de ir evolucionando para hacernos la vida más fácil en nosotros, pero tú cada día vas especializando y capacitando a las personas de una manera mucho más avanzada a lo que lo hacíamos antes. nosotros aquí en Chile estamos atrasados muy atrasados esos conceptos y nos ha costado mucho aprender y nos va a seguir costando aprender entender estos conceptos porque es difícil cambiar por ejemplo a gente que tiene el formato de su cabeza de cierta manera a a cambiarlos a que suponte la vida hay que hacerla más fácil suponte tú tienes que trabajar con otros conceptos que cambiaron la realidad del mundo porque por ejemplo si tú piensas hace 20 años atrás Volkswagen tenía que hacer 40 millones de autos para el mercado más consumista del mundo que era Estados Unidos entraron en la competencia de que tenían que hacer 400 millones de autos que era el mercado global y para eso tú tienes que tomar ciertas medidas en las cuales tú tienes que colaborar para que esos otros países donde vas a construir tus autos salgan con la misma calidad con la que los haces tú en tu país y la variedad tiene que ver mucho con por ejemplo Dell es uno de los ejemplos que todo el mundo habla porque tú puedes comprar una computadora Dell desde tu casa y la armas según te a tu pinta a tu pinta y te llega por Federal Express y como se llama si la quieres con cierta cantidad de RAM no es cierto la quieres con un disco duro o la quieres solamente como una Chrome notebook o etc o sea tú la armas a tu pinta o puedes comprarte una bicicleta también en la cual la bicicleta le compras los frenos que tú quieres le compras digamos el asiento que tú quieres las llantas las ruedas con rayos sin rayos de gran freno de grafito o sea tú la armas como a ti te gusta y así vamos sumando digamos en los países desarrollados tú puedes te metes en la página web de un dealer no tienes ni siquiera contacto con el vendedor y tú pides el auto digamos como tú lo quieres a la pinta que tú quieres con los asientos con el color no es cierto y te lo hacen a tu medida después la curva de la experiencia aprendida es lo que nos enseñan digamos y que nosotros aquí en Chile nunca pudimos entender es como por ejemplo explicarles de que después de la segunda guerra mundial Estados Unidos tiró una bomba atómica en Tokio y Hiroshima y ellos realmente se dieron cuenta que habían cometido un grave error pero pararon la guerra mundial el costo para ellos era si lo hacían iban a perder la vida muchas menos personas de no hacerlo pero al hacerlo también quedaron con un cargo de conciencia tremendo dijeron bueno le hicimos daño pero nosotros de aquí en adelante vamos hacernos cargo de este país y lo vamos a llevar a que sea un país desarrollado porque en esa época lo único que tenían era un ejército grande gente decidía que se tiraban en los aviones en forma de kamikaze y perdían la vida por el emperador pero industria era cero o sea creo que en esa época lo único hacían una moto pero ferma de mala ok y Estados Unidos dice ok nosotros vamos a transferir nuestro conocimiento y se lo vamos a traspasar a Japón para que ellos no partan de cero ok y puedan realmente avanzar más rápido el resto de las naciones en el desarrollo y de hecho lo logran porque ellos son hoy día uno de los países con mayor innovación que existe en el planeta ok o sea de hecho los celulares son prueba de que ellos lograron hacer un gran desarrollo en tecnología claro que por supuesto que en colaboración con Estados Unidos porque son socios estratégicos y Silicon Valley llegaron a desarrollar su monte y computadora también súper rápida y que están constantemente avanzando cada día más el día mañana lo más probablemente que las clases sean a través de un holograma que salga de tu computador y yo le esté hablando todo a usted frente a usted y usted me esté mirando como si estuviera al lado ok entonces esos son temas que van a tener que empezar a manejarlo y después viene mercados y la demanda los mercados hoy son totalmente distintos a los mercados que existían hace 50 años atrás y también por supuesto que la demanda o sea por ejemplo si tú te quieres comprar un Ferrari ok no sé si ustedes saben de que no cualquier persona puede comprarse un Ferrari ok tú para comprarte un Ferrari tú tienes que viajar a la Ferrari te hacen una entrevista ven tu perfil de persona porque ellos no quieren que la imagen de su compañía se desperfile si ellos encuentran que tú no eres una persona apta para tener un Ferrari como lo que le pasó al rey Arturo Vidal que sacó la mugre curado de de la Agustín Monticello porque ese era un auto usado era un Ferrari usado entonces un Ferrari usado lo puede comprar cualquier persona pero un Ferrari nuevo no ok entonces él ya ahí desperfiló ¿no cierto? el auto ok que podía haber sido más catastrófico porque como venía en estado etílico supongo que con su señora podían haber chocado a otra gente podían haber fallecido ellos ok pero imagínate o sea una persona que juega fútbol y le pasa un Ferrari obviamente que lo primero que va a hacer es cenarlo a un Molacá eso ok y si nosotros le damos esa atribución de tratarlo como es nuestro ídolo y aquí lo dejaron jugar en el en el partido que había con con el otro país le perdonaron todas las penas porque estaba digamos metido jadued entre todas las negociaciones para que lo sacaran y pudiese jugar eso en otro país jamás ocurriría el gallo va preso y chao o sea no viene vuelta a quedar entonces ese ejemplo por ejemplo tiene mucho que ver con la demanda que ha cambiado porque por ejemplo la gente que compra producto se ha puesto más sofisticada porque tiene más conocimiento la más informada y ellos han cambiado su mentalidad diciendo como por ejemplo mira yo quiero comprar mis zapatillas Nike siempre y cuando no exista abuso de la mano de obra de niños haciendo zapatillas si ellos saben de que eso y eso se hace un informe mensualmente de las compañías que hacen las cosas bien y las compañías que hacen las cosas mal a nivel global en Estados Unidos todos los meses sale un informe y la gente los lee entonces claro tú vas a una tienda y dices no me gusta esto no lo compro entonces que lo que han hecho las empresas es preocuparse de su imagen global corporativa para poder hacer las cosas como corresponde ok y los mercados también han ido cambiando porque si ustedes se fijan supongo antiguamente todo era la relación de los mercados de grandes potenciales eran por ejemplo los países europeos los países de Japón Estados Unidos y el el corredor el corredor digamos industrial que hay en China junto con Hong Kong eso ha ido cambiando porque como les expliqué los mercados hoy quieren los productos que lleguen rápido la logista sea la logística sea extremadamente rápida y necesitan sistemas digamos que que sus productos no tengan que subir de precio porque existe solamente el canal de Panamá y los supertankers no son capaces de pasar por ahí y entonces están construyendo estas nuevas vías de mercado que son como los corredores bioceánicos y ustedes pueden lo vierne ahí en las notas que yo les mostré y el riesgo el riesgo es un tema sumamente importante porque hemos descubierto suponte que el tema de la corrupción no es un tema que solamente afecta a nuestro país sino que afecta en todas partes del mundo o sea si ustedes pueden pensar de que los alemanes que hacen las cosas sumamente bien ellos alteraron un software supongo para las emisiones de gas para poder entrar los autos a a Estados Unidos y el costo que tuvieron que pagar fue gigantesco porque tuvieron que retirar todos los autos del mercado y salió volando también el gerente general que estaba en Estados Unidos bien entonces el riesgo de tomar decisiones que no son acertadas en base a la ética de lo que es de hacer negocio que el riesgo es demasiado alto yo creo que hoy día por lo que ha pasado en el Deutsche Bank en el HSBC ya como que la gente está entendiendo de que jugar con el riesgo que es medible mejor implementar software en el cual todas las decisiones que tú tienes que tomar de riesgo son medidas y tú vas tomando las decisiones de acuerdo a lo que te arroja el software y te dice mira si tú tomas la decisión va a tener un 0,001% de riesgo y en esta otra va a tener 10% de riesgo entonces bueno tú tomas la decisión si tú quieres arriesgarte ¿no cierto? y perder vas a tomar la decisión y tu juicio te lo diga y en esto también entra lo que la gente comprendió de una manera u otra es de que competir y cooperar es esencial en el día de hoy o sea antiguamente era no había una una lo que ustedes escuchan diariamente del win-win o sea ganas tú y gano yo tuvieron que entender de que competir y cooperar es sumamente importante porque hace que tu negocio se mantenga en el tiempo y como lo haces tú eso a través básicamente de alianzas estratégicas ¿ok? porque si tú compites deslealmente y no colaboras con la otra empresa generalmente ambas empresas terminan destruidas ¿ok? entonces hoy todo el mundo en vez de llegar a destruirse entre unos y otros la idea es de competir fair de una forma justa y a través de las alianzas estratégicas que tú haces con otras empresas cooperas ¿ok? y bueno otro de los términos que ha salido mucho que tiene que ver con el Customer Relationship Management es el retorno of the customer que es el retorno sobre el cliente generalmente nosotros no medimos cuánto es el retorno que uno tiene sobre los clientes y perdemos mucho dinero ¿ok? entonces esos son los temas en los cuales estos próximos minutos que nos quedan no sé cuántos son pues los otros se tomaron más de 20 minutos son las 9 ya sí están sin cámara sí están pero están sin cámara ah bueno bien estamos están están que bien bueno espero que hayan escuchado esto pero no importa porque está grabado así que bueno yo no he podido subir digamos todas las presentaciones a la al aula porque honestamente están haciendo una transición de una aula antigua a una nueva y ha sido un poquito pero es bueno porque están invirtiendo ¿me entiendes? o sea pero si no si no llegan yo por último les voy a mandar el video por whatsapp ¿ok? y ustedes van a tener material las presentaciones y todo lo que hemos conversado a través del whatsapp que que nos ayuda digamos de una manera bastante optimista entonces si nosotros si nosotros nos fijamos esto creo que lo vimos también sobre las proyecciones del turismo hacia el año 2020 íbamos muy bien hasta el en la explosión social que hubo en Chile y en Francia y en muchos otros países y la pandemia el próximo la próxima proyección que se vea ¿no es cierto? va a haber una caída más o menos grande pero va a volver a recuperarse porque yo creo que ustedes entenderán de que el turismo no se va a acabar por el tema de la pandemia de hecho ya están vendiendo supongo por 36 mil pesos tickets para ir a Buenos Aires y la pandemia ya es fuerte ¿bien? la gente igual va pero ya le dijeron las personas oiga usted corre su propio riesgo si se quiere infectar es su problema si usted es limpio probablemente no le va a pasar nada si usted es sucio y no se cuida no usa la mascarilla no se lavan no se lavan las manos constantemente no se cuida se va a contagiar si se junta si se va a una fiesta donde están todos digamos en un lugar cerrado en algún minuto les va a llegar el virus y les va a tocar la hora de pasarlo algunos pasarán otros no pasarán ya es problema de uno no es la responsabilidad que están asumiendo los gobiernos ¿ok? por eso que yo les dije no esperemos nada de los gobiernos porque los gobiernos realmente ya como que dieron el brazo a torcer porque no hicieron absolutamente nada bien y aquí es el mundo de el salve ese tiempo ¿ok? pero este cuadro refleja desde el año 1950 el turismo si es un sector que mueve mucha actividad económica ¿ok? imagínese usted en 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 todo lo que es las Américas ya que el lo rojito que está siempre va en ascendencia y cuando vino la crisis subprime el tequilazo las torres gemelas ustedes ven que hay una caída en el crecimiento pero siempre sigue ascendiendo ¿ok? y lo mismo ocurre en las acciones lo mismo ocurre digamos en 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 todo orden de cosas ¿ok? las empresas son así las acciones son así nosotros somos así de la misma manera que todos tenemos la tendencia a crecer a no ser de que se nos corra un coágulo en la cabeza y empecemos a pensar al revés de los mortales y hacemos las cosas de una forma equivoca o podemos caer en en alguna enfermedad porque no es no es descartable y por ello uno tiene que tener siempre las previsiones digamos para poder tener éxito en la vida ¿ok? entonces si ustedes me preguntan a mí yo sí tengo y construí mi previsión digamos para poder estar tranquilo para el resto de mi vida y para generaciones más en su monte porque hice las cosas bien me saqué en la móvil estudié trabajé y trabajé en los lugares que correspondían tuve la suerte digamos de que la cigüeña en vez de tirarme no sé por en el río Mapocho me tiró en Hudson River y eso me abrió otras puertas en las cuales como no me gustaba como se hacían las cosas acá en Chile en la época del golpe militar yo tomé mi maleta a los 16 años me fui a Estados Unidos y de ahí no quise volver más a Chile porque no no me sentía cómodo y no tengo no fui exiliado no fui no yo mismo me fui porque ¿qué hice ya? como mucha gente lo hace mucha gente busca mejores oportunidades en otros lugares en otros países y eso no tiene nada más de hecho yo creo que ya a esta altura deberíamos ser un mundo que no tuviera frontera o sea todos deberíamos tener movilidad como la que tiene en en Europa y si tú eres italiano puedes trabajar en Amsterdam puedes trabajar en cualquier parte y nadie te dice absolutamente nada ahora el tema que sí están preocupados es que la inmigración de por ejemplo de gente de África que va a Europa porque le dan muchos beneficios si los tiene preocupados porque son muchos hay una cantidad de gente de África en Europa que vienen de Etiopía que vienen de Marruecos no sé lo todo y más nosotros que nos vamos casi todos digamos tratamos de emigrar a los países desarrollados porque obviamente es la fuga es la fuga que hay de personas que quieren buscar una mejor calidad de ellas simplemente porque nuestros países no nos dan las oportunidades y aquí en Chile imagínense o sea cuántas empresas ya se han ido cuánta gente está tomando sus maletitas esperando que abran las fronteras y decir bon voyage nos vemos en un próximo día en un próximo lugar porque sabemos que nos va a costar salir adelante como país porque supongo que no vemos que los políticos ni los empresarios se están poniendo de acuerdo para sacar esta idea adelante entonces tenemos que nosotros reinventarnos como decía María José que ya se tienen tres años trabajando se preocupó de sus trabajadores y han logrado salir adelante ok pero fue una decisión que ella tomó de corazón no fue fue una intuición que ella tuvo porque podía haber perfectamente haber despedido a todas las personas pero no lo hizo y ahí está le está yendo bien y a mucha gente le está yendo bien yo conocí el otro día a un señor que tenía una inmobiliaria quebró se tuvo que reinventar se fue a Japón se puso en contacto con una empresa que hacía guantes de látex le dieron la representación para atravesar la Chile y el tipo está ganando 50 millones de pesos mensuales vendiendo guantes de látex ok hay que hacer algo si no te fue bien en el sector inmobiliario en vez de perder todo dijo yo me tengo que reinventar y tengo que buscar la fórmula de poder salir adelante y hay muchos casos más entonces eso es lo que uno tiene que tratar de buscar ahora como lo vamos a hacer con este conocimiento que estamos teniendo nosotros es unir y exclusivamente invirtiendo dinero en tecnologías porque la tecnología es lo que nos va a sacar adelante ok las cifras de la evolución de Chile se las mostré también ustedes ya las vieron correcto o sea no tengo mucho que hablar de este tema porque si mucha gente dice no de que suponte Chile en los años 80 teníamos un crecimiento de un 7% eso es falso porque ustedes ven los números aquí los números no mienten teníamos cifras que crecimos menos 14 una inflación de un 20% y un desempleo casi un 20% o sea Chile está muy mal ok y así sucedidamente hasta en el año 89 en el año 89 ya estamos volviendo a la democracia en el 85 creo que se hicieron se hizo el plebiscito ¿no? ¿qué año fue? 5, 6 85, 86 el del el que no se fuera y el que sí se quedara ¿o no? claro el sí y el no el que sí se quedara y el que no se fuera claro ¿qué año fue? Ángel debe saber el del sí el no el 89 el 89 ese es para que me quede y el no para que no me vaya dijo el hombre ¿no? claro y parece que no se quería ir pero lo persoe bueno pero pero el señor que estaba en la fuerza aérea el señor Matei le dijo que no no lo acompañaba claro exactamente Diana Diana tú tienes la mano levantada cuenta ah sí pero no sé si quiere terminar el contexto porque tengo una pregunta pero fuera de lugar de de lo que estamos hablando si quiere termina la idea y y le hago la pregunta ok entonces esto ya lo vimos nosotros no fueron años de oro digamos los que nosotros tuvimos como país en términos de desarrollo y yo les expliqué que no fueron los Chicago Boys los que sacaron a este país adelante sino que fue el Banco Mundial que vino a Chile y hicieron los ajustes estructurales para que Chile no cayera en default y no quedáramos como el resto de los países que cesaron los pagos como lo que está ocurriendo en estos minutos en Argentina que no han podido pagar la deuda ok y siguen en default sigue su país deteriorándose y y no sé qué es lo que va a pasar en el futuro lamentable mi hermana que está en en la embajada digamos ella está como agregada de civil límite y frontera eh llega no sé cuántos días en cuarentena y dice que no va a salir porque es realmente mala la situación la delincuencia los robos los secuestros eh miren terrible ok y nos juntamos todos los días a almorzar porque si no nos juntáramos a almorzar todos los días con el con el whatsapp yo creo que estaría vuelta loca porque no tiene con quien hablar allá ok entonces eso es digamos eh lo que describe este este cuadro de la evolución de nuestro país y el Banco Central también creo que lo hablamos eh se acuerdan de de que yo les comenté de que ustedes pueden responder cualquier tipo de pregunta eh con respecto a lo que está ocurriendo con las políticas monetarias y fiscales porque por ejemplo suponte el Banco Central tiene la tasa de interés más baja en la historia de Chile en un 0,5% y ¿qué ha pasado con el desempleo? ¿incrementó o preció? ¿aumentó el desempleo? aumentó ¿no es cierto? y la fórmula no y la fórmula no nos dice que si tú bajas la tasa de interés del Banco Central debería suponte el desempleo bajar no aquí no pasó ¿ok? entonces los bancos lo traspasan tampoco pero hablemos solamente el desempleo la balanza financiera no es solo eso el flujo tiene otras cosas claro pero suponte si el Banco Central baja la política monetaria se tiene que preocupar del desempleo que son los 5 puntos más importantes que de una economía si el Banco Central ¿no es cierto? baja la tasa de interés el desempleo en nuestro país en vez de suponte reactivarse y la gente contratar más personas no ocurrió al contrario hay mucha gente más desempleada ¿ok? y lo contrario es que si tú subes la tasa de interés ¿correcto? la economía se frena y el desempleo aumenta o sea aquí ni la ni bajar ni subir la la tasa de interés del Banco Central hizo que el desempleo sobre todo aumentara ¿ok? entonces ¿qué tuvieron que recurrir? a las políticas fiscales al gasto fiscal y ¿qué es lo que dijeron? están diciendo que van a ser un gasto fiscal sumamente grande y obviamente que el desempleo debería bajar pero ¿qué ha ocurrido? sigue el desempleo aumentando y ya llevamos como en un 12% del sector formal de personas que están sin trabajo o sea que la política fiscal tampoco funcionó y la última que tiene que ver con los impuestos los taxes que tiene que ver suponte que si tú subes los impuestos supuestamente el desempleo tendría que bajar ¿correcto? pero no es así no es así porque suponte cuando tú subes los impuestos en un país la gente elude y evade entonces tienes menos gasto fiscal menos inversiones menos consumo menos demanda de dinero los precios suponte caen y el empleo sube y suponte si nosotros quisiéramos que la gente contratara a las empresas ¿ok? lo que tendríamos que hacer es ir y decirle a la persona que en vez de lo que están discutiendo hoy es que quiere subir los impuestos cuando deberían estar diciendo vamos a bajarle los impuestos a todas las personas para que justamente el desempleo baje y también un tema súper importante por ejemplo Argentina tiene una inflación de un 40% ¿ok? y si uno quiere realmente frenar la inflación de un país lo primero que tú tienes que hacer es subir los impuestos de una forma rotunda sumamente fuerte y la inflación cae pero de una forma desmesurada y para la inflación de un día ¿ok? pero disculpa que lo interrumpa pero en ese sentido Argentina no tiene una alta inflación también por el tipo de control cambiario o sea por así decirlo no no es nada más por los factores que usted está conversando sino que obviamente cuando hay régimen de cambio y y no hay libertad en una moneda tan importante que es el dólar obviamente la inflación sube de manera exorbitante por así decirlo es es cierto pero si tú te fuera suponte bueno nosotros aquí en Chile lo primero que se hizo digamos para frenar la inflación se aplicó las unidades de fomento ¿ok? para poder controlar y tener una inflación digamos porque no conocíamos esta fórmula de suponte subir los impuestos para que bajar la inflación ¿ok? entonces se ocupó una esta esta moneda que es una moneda que fue inventada en la época de Eduardo Frey y con la alianza hacia las Américas que había fomentado ¿eh? dígame ah nada que había que había fomentado digamos el presidente de Estados Unidos ¿cómo se llama? que lo asesinaron en Texas John F. Kennedy ¿ok? él quería promover todo esto pero se daba cuenta que no había control de de las políticas ni monetarias ni fiscales porque supongo que estaba todo todo mezclado ya Diana cuéntame ahora ahora que no me saques de contexto dígame lo que me quería ah bueno yo tengo una pregunta yo creo que la mayoría no las hacemos de evaluación profe ¿cómo vamos a actuar este curso? porque hasta ahora obviamente hemos adquirido bastante conocimiento y queremos saber o sea por lo menos yo personalmente tengo esa curiosidad no sé si el resto y quería hacerle esa pregunta por eso le digo que era fuera de un poco de contexto del tema que estábamos tocando si no no fuera de contexto porque yo lo dije al principio cuando comenzamos yo le dije pongámonos de acuerdo entre todo y veamos cómo queremos evaluar este curso entonces yo le dije mira a mí no me gusta estar haciendo trabajo no me gusta que estén supongamente haciendo equipo no me gusta supongamente que tengamos varias pruebas parciales yo quiero que cuando termine la clase los que estuvieron presentes van a ver y van a recordar y van a tener las presentaciones van a tener las grabaciones y yo lo único que quiero es que ustedes me escriban un ensayo de una página de la pregunta que yo les voy a hacer ok pero no se las voy a decir ahora se las voy a mandar por whatsapp ok porque quiero pensar porque yo quiero saber qué está en la cabeza de cada uno de ustedes y yo lo voy a evaluar de acuerdo a esa pregunta ok por eso es una pregunta por persona profe o una general es una pregunta general para todos y cada uno me va a responder desde su punto de vista cuál es su opinión ok one page one page no por no por los dos lados no me pongan no me pongan suponga el font más chiquitito de ocho no doce no es cierto arial si quieren interlineado uno más cinco hay un profe que la estructura de la área página doble carta no yo quiero el espacio normal digamos que separa una línea de la otra ya que creo que es uno coma cinco ya el tamaño de la letra doce ok y bueno si tienen que pasarse a otra página obviamente que no no van a quedar descalificados no pero la idea es que ustedes tengan la capacidad de sintetizar cierto lo que han aprendido porque es la única forma en que yo los voy a hacer pensar ok van a tener que usar la materia gris que tienen dentro de la cabeza porque van a tener que pensarla porque es difícil de una clase escribir en una página de todo lo que hemos conversado pero no es una cosa difícil se hace en todas partes a mí me encanta porque supongo yo veo en qué están ustedes y si yo encuentro algo que aporte cierto les voy a preguntar oye tu paper yo lo puedo publicar en un diario o sea te pido tu autorización y yo lo mando a un diario y a mí me lo publican y sale tu nombre suponte como estudiante de MBA de la universidad central escribirlo esto ¿por qué? porque lo encontré con plástico la forma bueno el mío tiene permiso de publicarlo profe no me pregunte ya ok vale levanta al lado profe ¿y cuánto qué? yo cobro yo cobro un cispate y un palma en rojo ¿cuánto qué? ¿cuánto qué? todavía no lo entiendo es una broma ¿cuánto pagan por la publicación? eso está preguntando ¿cuánto paga por publicar el trabajo? no le estoy dando crédito para que ustedes se hagan famoso eso es ya oye mira son las 9 con 23 minutos disculpe disculpe que lo interrumpa pero ¿cuál es la fecha para entregar el ensayo? bueno terminada esta clase hoy ok yo mañana seguramente es sábado voy a sentar en el living de mi casa y voy a pensar en lo bello que han sido mis alumnos y voy a hacer una pregunta en la cual yo sienta de que usted tiene la capacidad de a ver si fueron si fueron capaces de o van a ser capaces de cambiar el switch de la reducción de costo a la inversión ok ya entonces bueno esto también se los mostré de 5 dólares que se producen en Chile uno se exporta o no se queda profesor disculpe disculpe que lo vuelva a interrumpir pero no dijo la fecha mañana le voy a mandar por whatsapp la pregunta y la entrega la entrega es si tú lo terminas al día siguiente me lo mandas al día siguiente pero no puede ser suponte en 3 meses más porque no te voy a poder poner la nota en el sistema ¿cuánto es lo que le dan el resto a los profesores para que te entreguen? 2 semanas 4 semanas no para el trabajo al final son como 2 semanas 2 semanas entre promedio 2 o 3 semanas han dado algunos profesores depende de la complejidad pero 2 o 3 semanas 2 porque una ya leyó porque es una página para que no tiene 2 semanas para que eso es de un envío eso no lo espero ¿sí? ya ¿está bien? ¿estamos? deberíamos deberíamos hacer un examen del valor de la UEFA no no bueno miren yo pienso que con esta información que ustedes tienen aquí ok los puntos que yo describí al inicio están todos desarrollados en el resto de la ¿cómo se llama? de la presentación está ahí la información pero a mí no me interesa eso a mí me interesa de que ustedes entiendan por favor que les quede súper claro que estamos viviendo en un mundo globalizado nadie es dueño de ninguna verdad todo lo que viene es nuevo y todo lo que tenemos que hacer es pensar cómo vamos a salir adelante de lo que nos está ocurriendo y de que vamos a salir adelante vamos a salir adelante sí oye estuvimos 10.000 años en la época de la glaciación y el hombre y la mujer vivían en cavernas porque si salían de las cavernas los dinosaurios se los comían ok y vivían supongamente no podían salir ok tuvieron que vivir encerrados miles de años y si salían además se congelaban y sobrevivieron ok entonces nosotros cuánto irá durar la pandemia dos años más bueno un año más tres meses más no tengo idea pero va a salir va a terminar ok y la vida va a continuar todo vamos a ser felices todos supongamos nos iremos a juntar a un asado algún día y y life goes on ¿eh? ¿les parece? entonces yo mañana les mando la pregunta Times Roman Square o Arial 12 ok el font les hago la pregunta y en una semana me mandan por correo ok porque yo voy haciendo una carpeta porque como son muchos no las puedo leer todas de un viejo o sea tengo que quedarme sin dormir por lo menos tres noches para leerme todos los ensayos ¿ya? y ahí les voy a poner la nota de acuerdo a la hora que me lo mando no eso brome ¿ya? pero mándenmelo por correo porque porque tengo que ir separando ¿les parece? ok para hacerlo bien ok profesor alguna alguna pregunta por favor pregunten ahora porque suponte después tiene otro precio fuera de clase otro 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 profe bien en perspectiva ¿te juego? ya espere ese hijo en perspectiva de lo que estábamos conversando respecto hay una pregunta un poquito personal ya pensando que ya le estamos dando un fin al curso respecto de cómo se viene la la reactivación económica post pandemia hay varios planteamientos o sea la gente va por decirlo de un pensamiento como más humanitario más social dice que hay que cuidar a las personas las personas son son la empresa los más capitalistas dicen que hay que buscar la inversión extranjera las personas son solo un número yo entiendo que al final igual parte por un por un equilibrio de 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 esta de esta fórmula porque nadie la tiene nadie tiene la fórmula perfecta pero hoy día como bien decía usted el comercio electrónico ha ganado harta harta cancha el internet de las cosas el IOT yo creo que es el que está repuntando y son uno de los factores que son uno de los factores que que la pandemia ha impulsado más que ha ralentizado entonces si bien es cierto por ejemplo otro otro tipo de 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 desarrollos comerciales como la gastronomía la talería se han visto ralentizadas por la pandemia otras cosas como las telecomunicaciones el IOT han sido totalmente impulsadas por por esto entonces no sé yo creo que ahí ya depende de cada perspectiva de digamos de que cada uno tenga pero a mi entender yo creo que hoy día la reactivación va de la mano con el fomentar y el aplicarle más inversión al IOT el internet de las cosas y fomentar la inversión extranjera hay que a ver pero estoy hablando con mucho cuidado no se va a tirar la ah está se le cae el micrófono prendido Luis perdón perdón oye mira yo creo que yo creo que es súper importante yo quiero que me sorprendan ustedes a mí con sus ideas ok si es cierto que el que no se meta suponte en el internet of things ¿no es cierto? va a quedar desfasado si no se mete en artificial intelligence se va a quedar desfasado si no se mete en los temas de la nanotecnología si no se mete en todo lo que tiene que ver con los negocios a través de internet que ustedes han visto que si realmente todo se está haciendo suponte tú quieres comer y manda un correo y te van a dejar la comida de la casa ¿no es cierto? o si tú quieres comprar alguna cosa la compras por internet pero todo eso va a requerir inversión tiempo innovación mucha gana de desarrollar negocio que al final y al cabo este tema como tú bien dices aceleró el proceso que tarde o temprano iba a ocurrir lo que pasa es que nosotros no estábamos preparados ¿ok? entonces desde mi punto de vista yo miraría por ejemplo como lo están haciendo los emprendedores en otros países con el internet of things con la inteligencia artificial hay varios tips ustedes se pueden meter a Corsera se pueden meter y ahí tú lees nomás de qué se trata el curso y el curso te da la respuesta ¿ok? no tienes que tomar el curso pero sí saber para dónde van las tendencias de los capos en este tema o sea dónde está yendo Silicon Valley dónde está yendo suponte las escuelas de negocio en qué se están enfocando que a mí me llegan por ejemplo correo del MIT todos los días que haga cursos de inteligencia artificial y eso va a ayudar mucho a cómo uno uno como persona se desarrolle yo de verdad o sea si usted ve en mi oficina aquí yo tengo como cuatro computadores ya porque trabajo una la tengo dedicada para el Medio Oriente otra la tengo para las clases ya otra la tengo suponte para relaciones con Estados Unidos directa ¿ok? y así no toco porque suponte siempre cuando alguien mete mano en tu computador le déjala le déjala en barro ¿ok? entonces uno tiene que digamos no sé si ustedes han visto ahí en LinkedIn han inventado unas computadoras que tienen unos sillones y se despliegan unas pantallas gigantescas y están viendo todos los negocios cómo están funcionando bueno eso es lo que tiene que hacer uno mira no sé si les comenté pero un primo mío que se fue a Estados Unidos él vivía en Venezuela se fue a Estados Unidos porque entró Chávez y dijo yo no me quedo acá dejó todo botado en Venezuela puso él era ingeniero mecánico puso un taller mecánico le empezó a ir bastante bien en Miami puso una compra de auto y al final se le ocurrió que no había visto en ninguna parte el remate de autos en línea y mandó unos diseñadores y logró fue el primero en hacer remates en línea de autos en Estados Unidos y hoy día es multimillonario el tipo se compró un fondo cerca de las termas de Manzanares con aguas termales tiene todo maneja desde aquí de Chile en su computador y lo único que hace es chequear las cuentas cuánta plata entra a su web nada todo es automatizado cerró el garage cerró la compra de venta automóvil y se dedicó solamente a hacer los negocios por internet remate de auto punto com que se hace la transferencia claro que ahí ya son súper confiables los tipos porque suponte el que no te vende un auto bueno y no te hace la transferencia como corresponde eso acá es más difícil pero sí hay que buscar la fórmula como hoy día se está debatiendo en ese gran debate de por qué tiene que haber notaría en las cuales suponte hay tantos notarios y se hacen multimillonarios cuando en otros países cualquier persona que sea y actúe bien es notario y ni siquiera te cobra entonces eso es lo que uno tiene que apuntar un poco ver las tendencias ver suponte cómo el sector público privado van a tener que ser amigos ok porque la forma de que un país salga adelante es que existe la voluntad entre esos dos sectores para que salgan adelante y ambos tienen que invertir mucho pero mucho dinero ok en facilitarles las cosas a las personas y no hacerlas tan burocráticas como las tenemos nosotros en este minuto que tú quieres hacer alguna cosa y te dicen no no le falta esto tiene que ir a otro lugar no es que sabe imagínate unos viejitos de 80 años que le piden no es que usted tiene que tener la clave única quizá el señor de 80 años la clave única si con suerte anda con un celular de esos flip del año 80 no puede exigirle ese tipo de cosas uno tiene que facilitar el comercio para que esto empiece otra vez a funcionar rápido mientras más rápido lo hagamos mejor yo quiero inventar le quería decir que al final va a suceder un poco lo que decían antes Ronald al final decía que hay algunas naciones que son bien corruptas y que hoy día post pandemia las naciones van a tener que ser un poco más permisivas con aquellos con aquellas inversiones que quieran ingresar con la intención o el bien mayor de potenciar y reactivar la economía y van a tener que de alguna forma ser más más permisivos y generar más concesiones para que sean más atractivos para esas inversiones por entonces cierto bueno de eso se trata la globalización que sea que le llegue a todo el mundo lo que le llegue a cierta gente la agradezco a todo el punto de vista la agradezco ok entonces hay alguna duda hay alguna cosa que no quede clara está el whatsapp me puede seguir haciendo preguntas tiene mi celular yo estoy abierto a cualquier pregunta no 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 en eso mentira no cobro es una broma ya gracias pero si pero si la idea es de poder ayudarlos a que ustedes tengan éxito y pegarle un pequeño ladrillazo en la cabeza para que despierten y empiecen a pensar de otra forma porque el mundo cambió gracias gracias profesor vale tú ves profesor súper bien así que cuando quieren siempre siempre aunque pase un año dos años me manden un correo yo se los voy a contestar igual se agradece profe gracias profe muy agradecido profesor ok que estén muy bien entonces muchas gracias profesor last time last time any questions chau profe gracias 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 profesor ok que estén bien que estén bien profesor chau chau cuídense gracias profe Diana corta marco nos juntamos más tarde o como que hacemos o que quieres hacer leíste leíste el caso ¿no? sí o sea ¿qué onda? me asustaste ¿qué hacía ahí? entrate te vas a enfermar pero no casi la mataron casi nos matan a nosotros este sí si leí el caso o sea en nuestro caso no el caso ¿qué hacemos? alguien tiene la tarea Samsung la compro la compro la compro ¿cómo? voy a preguntar lo mismo ¿cuánto? oye Diana ¿cuánto? porque lo hagan las dos veces ¿cuánto? oye Diana el trabajo el trabajo que era opcional que hizo una parte el José Manuel y la otra ¿cuánto? ese no era opcional ¿sí era opcional o no? no no ¿cuánto? 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 ese no era opcional Marco ah el opcional es otro de otro caso pero no ¿qué hacemos? ¿nos vamos a enfocar en el de Samsung? yo creo no el otro ya con esos dos yo creo que estamos bien ¿no? sí yo creo no es mucho pero algo ¿qué quieres hacer? ¿continuamos ahora? o sea yo tengo hambre tengo que parar anda no dale yo juntémonos como en una hora más ya igual cualquier cosa yo le doy nomás y si no puedes yo te envío y complementa pues nomás no va tranqui si hay que sacarla la lancha la lancha ya vale ahí hablamos ya wey chao 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 chao